Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a Armas de Fuego a 360 grados en México, con Tom Simio Cheney. ¡Qué cachondo se escucha! Yo video que él ve. Señores, ¿cómo están? Soy su compa Tom Simio Cheney, estos Armas de Fuego a 360 grados en México. Miren qué pinche invitadazo tenemos el día de hoy, señores. Amigos, ¿cómo están? Como casi nunca hablo con gente, güey. Como que no hablas con gente. Me sigo derecho y me vale verga. Sí, güey, se me va el pedo, güey. Oye, Tom, muchas gracias por invitarme el día de hoy. No, de que la neta es que nadie sabe que llevamos dos horas platicando. Exacto. Llevamos dos horas platicando y dijimos... Tenemos dos horas platicando y se nos ha ido tanto contenido que pudimos haber grabado que ya se fue a la gaver, ¿no? Que ya no lo van a ver, o sea... Ya... Deberíamos sacar un exclusivo, ¿no? Para no hablar de cosas que no deben saber, o sea... Ah, claro, claro. Como de que... No, no deben saber. No, no. Mi orientación sexual, güey. Como la de mi mamá. La otra vez, ¿tú crees que un cabrón me preguntó de la cartilla? Oiga, Don Mondo, pero si mi orientación sexual es diferente a la de mi cartilla, meto papeles como si fuera yo hombre o mujer. Dije... A como naciste, cabrón. No, a como te hiciste. Fíjate que eso yo creo que es un tema ya que se va a empezar a vivir en estas generaciones, ¿no crees? Yo creo que sí, cabrón. O sea, con esta onda de... Pero para un trámite sigue siendo como naciste, güey. Es que es lo que no sé. ¿Sabes crees que ya en los pinches, en algunos sistemas ya te dice, güey... Antes te decían, hombre, mujer, bueno, femenino, masculino, otros. Ahora ya te ponen femenino, masculino, indefinido, otros. Hay otras cosas. Copropílico, güey, copropílico. Dices, no, no mames, aguantas, espérate. Somos no existen, güey. Solo en tu mente. Hay uno que ya se consideran los chavos, los chavos de ahora. Ya me siento tío, güey. Este, los chavos... ¿Ya tienes la vacuna? Sí, ya. Ya eres tío, güey. Ya, ya soy tío. Yo también, ya valí madres. Ya valió madres. Qué rápido se fue este pedo, ¿no? Yo creo que debía haber un podcast donde te dijeran, güey, no mames, no pendejes antes de los 40, güey, porque se te va sin chingar todo. Aparte ya te cansas, güey. ¿Qué son las 9 de la noche, güey? Ya, ya es hora de la meme, ¿no? Ya empiezas a sentir sueño, güey. No mames. Ya no es como cuando te ibas de pedo de chavo, güey. Te despertabas temprano. Está cabrón. A 6, 7 de la mañana llegabas a tu casa, te bañabas, te ibas a trabajar. Y vámonos. Ni se enteraban que estabas pedo, güey. No mames, agarra una peda. A las 6 de la mañana, al otro día, eres un difunto. Estás sude y sude, güey. No entiendes lo que te dicen. Yo ya no puedo empedar, güey. O sea, yo he ido a fiestas en mis últimos años, antes de su señor COVID, pero, antes del año de su señor COVID, pero era onda de tomarme una 2 y ya nada de enfiestarme, aunque así dijera, creo más. No, no, no. Ya no. No, ya no las aguanto. No, ya aparte. O sea, aparte se acaban los amigos, güey. Mi mujer dice que por qué no tengo amigos, que por qué no salgo. Y digo, pues es que no salgo porque para empezar no me invitan a fiestas. Y otras ya no las aguanto, güey. Oye, y los amigos del Tom por acá, güey, no inviten a ese cabrón porque donde venga, güey, se pone a hablar de pinches pistolas o los del oído de cuchillos y nadie lo para. Cabrón de las pinches, mamá. Y no le entendemos al pendejo. Oye. No, pues sí, la verdad es que ya casi no salgo, güey. Con esta mamada, la verdad es que tú lo has visto. ¿Cómo está el pedo del contenido? No, sí. Nosotros creamos contenido, entonces, o te dedicas al contenido o agarras la fiesta, güey. A veces sí puedes agarrar la fiesta. Eso es cierto. Pero abandonas dos, tres días tu canal con una buena fiesta, abandonas dos, tres días tu canal. Sí, te vas al inframundo. Pues sí. De por sí el mío no monetiza, entonces, si monetizo menos que cero, pues sí me siento medio robado. Medio robado. Empiezo a meterle mi dinero. Bueno, no monetizas, pero hay una cosa que a todos los que creamos contenido en YouTube, vamos a hablar de YouTube nomás, nos moraliza bastante. Yo creo que son los seguidores, o sea, gracias a los seguidores, es gente que estás viendo cómo diario está entrando más gente, te apoya. Hay por ahí uno que otro hater, ¿no? Con un buen mensaje, a lo mejor el like se agradece, pero cuando te escriben un buen mensaje, que dices, no mames a huevo, se paga, güey. Sí, güey, yo sigo aquí. Totalmente. Yo sigo aquí. Yo siento que eso es un muy buen aliciente, o sea, como que te empuja, ¿no? Bueno, por lo menos a mí sí. Güey, es que de repente, por ejemplo, a mí me pasa que hay gente que en Argentina, en Chile, Colombia, Venezuela, aquí mismo en México, oye, pues ya no trabajo de esto, pero gracias a tus videos ahora afilo y de eso vive mi familia, o hago cuchillos y de eso vive mi familia. Y dices, ah, qué chingón, o sea, gracias a mí, o sea, gracias a lo que yo le he enseñado, poco, mucho genio. Con esos cachitos, güey, te van llenando. Exacto. Ya hay gente que vive de eso gracias a estas enseñanzas, ¿no? Y está chido, güey, la verdad es que está chingón, yo me llevo chido con varios güeyes de los que han creado contenido en YouTube de Armas de Fuego aquí en México. Un saludo a toda la banda, la verdad es que me llevo chido con ellos y muchos han visto que sí, güey, la verdad es que está pelada, güey, subir contenido diario está pelada, subir contenido, subir contenido tres veces a la semana está pelada, güey, porque todos tenemos un trabajo del cual vivimos, más esto que es, si monetizas, pues es un hobby y un trabajo, pero la neta es que no es nuestros canales, como decíamos hace rato, hay canales de contenido como Luisito Comunica, como el Yulay, como el Berto, güey, es que se dedican más a echar desmadre, a pasear y todo el rollo, jalan millones de personas y esta madre es un público más enfocado, güey, es más chiquillo, güey. Pues es que siempre todo lo que es información, todo lo que es aprender, todo lo que es eso, siempre ha estado como que, pues tú lo veías en la primaria, ¿no? O sea, ¿qué te gustaba más? La pinche clase de educación física o la de matemáticas, ¿no? O la historia que dices, ah, qué güey. Me gustaba la de educación física, aunque no podía yo ni correr, me ahogaba. No, yo cuando estuve en la primaria hubo un tiempo que hubo un pedo en la escuela en la que estaba yo y que nos cambiaron a gobierno, mi jefa nos cambió a gobierno, me traían a pan y agua, güey, unos güeyes. Es lo que decían, no me acuerdo con quién estábamos platicando apenas, que decían, es que en la primaria traían bigote, güey, y había güeyes ya de 18, 20, conmigo había güeyes como de 17 años, yo tenía 12, me ponían unas putizas, güey, como de calle, güey. Era bullying, el de veras, el que recibíamos antes, no el de ahora, de que, ah, ya me dijo, putazos, güey, te bajaban los pantalones en frente de la gente, patadas, güeyes que te sacaban 5 años y eran 2, 3 puteándote medio salón en lo que llegaban. A veces disfrutabas, güey, güey, ya se fue la maestra a 5 minutos de descanso entre clase y clase. Y ahí venía la madriz. Y tú era ese güey que estaba, no mames, hijos de puta madre, me van a ver guiar, ahí vienen estos hijos de puta. Güey, te voy a contar una anécdota. Que llegue la de cálculo diferencial integral. Sí, que llegue. Por favor, que venga. La secundaria. Te voy a contar una anécdota que ahorita que sacas esto de la secundaria, bien cagado, güey, este, a mí siempre me ha llamado el billete cuando fui chavito, ¿no? Entonces, mi jefa me dijo, a ver, antes, en los 90, 80, 90, las de gobierno tenían como un muy buen nivel aquí en México. Y sus exámenes de admisión eran como vara alta, ¿no? Era como medidor. Y mi jefa dijo, pues, para que le estudie a este cabrón, le voy a ofrecer un bar. Le voy a decir, si logras entrar a la pública, lo que es de tu colegiatura, yo te lo doy. No, pues imagínate. Yo me puse a estudiar, pero dije, como caballo, cabrón. Chin, qué paso. Y me dijo mi mamá, ok, ya pasaste, ya vimos que sí. A ver, ¿a qué privada te metemos? Yo, nene, nene. Yo soy como un político. Tú dijiste que si me quedaba en la de gobierno, las mensualidades, me la dabas. Ahora te chingas y lo cumples. Pues ahí entro, y pues el güerito en escuela pública, fresita. ¿Sabes cómo me tocaba? Al primer mes dijiste a tu jefa, ahí está tu varo. Ahí está tu a la chingada, consígueme una escuela de paga. Lo culero es que me llamó más el varo. Y me tragué dos años. Sí, sí te buleaban también, güey. Cañón, cañón. Pero lo que me ayudó bastante es que cuando yo entré en la secundaria, primero de secundaria yo me di a uno cincuenta. Era un taponcito. Chiquillo. Pero en el verano de primero. Chiquillo. Chiquillo. Pero en el verano de primera secundaria, segundo de secundaria, crecí diecisiete centímetros, güey. Su madre. O sea, me volví una bestia de unos sesenta y siete, más o menos. Y con pesos. Y con pesos. Y bueno, pues los que te buleaban, que te sacaban cinco centímetros, pues tú ya les sacas a ellos unos zapes. Pero siguen siendo diez, güey. Ah, pero sí ya me los zapeaba. O sea, ya con ese tamaño sí. Pero sí, ante el montón, ni Blade ni Rambo puede, güey. No, no, sí, no mames. No, Rambo sí, güey. No, pues ese es chingo. Rambo sí, güey, pero sí. Le fue mal en la última película. Es que en alguna se tenía que morir, güey. Y no se murió. Y no se murió, güey. Digo, no la vi. No la vi, pero supuesto que no se murió, güey. Creo que sí se muere. No, no seas mamón. No, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Uy, cúte tu puta, Rambo, no. Es como Chucky, güey. Oye, güey, ¿y cómo empezaste? Bueno, ya a ver, pero díganos, ¿cómo empezaste en este pedo de los cuchillos? Que estuvo muy cagado porque cuando yo empiezo, pero ¿qué? ¿De los cuchillos en general? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu pasión por los, digo, lo de tu canal es aparte? Ok. ¿Pero cómo empezó tu pasión por los cuchillos? ¿Tu primer cuchillo? ¿Quién te dijo, mira este? Ahora sí que mira, ahí te va este filo. Fíjate que... Que no se te vaya de filo, pero ahí te va este filo. Es muy gracioso porque mi mamá es coleccionista de navajas y mi papá de pistolas. ¡Ah, la madre! Entonces... Debo ser amigos, güey. Sí, caray. No, te hubieras vuelto loco en la casa. Te hubieras vuelto loco en la casa. No, entonces, aquí en México, mi papá es venezolano y en Venezuela en esa época sí se podía tener... Era otra Venezuela que no existe ahorita. O sea, era un país más arriba y más desarrollado con más billete que México. Es como la Venezuela que nos ahorramos apenas. Es correcto. Así es, así es, así es. Y allá sí podías tener pistola y nosotros teníamos en la finca o en el rancho, por así decirle, teníamos escopetas, pistolas, lo que sea, y ahí íbamos a tirar irresponsablemente, o irresponsable, como le quieras decir. Valiéndonos madre, o sea, tirábamos al monte. Imagínate, hubiera habido un capesino para allá. No, pues era nuestra propiedad, pero también le soltábamos balazos para donde fuera. Serán otros tiempos. Y ahí sí no había problema, pero cuando nos mudamos aquí a México, pues lo único que podía coleccionar yo o traer era navaja. Y fui a la casa de un tío hippie que tenía que vivir en Tepoztlán. Siempre hay un tío hippie en todas las fiestas, en todas las familias, y un güey que vende enciclopedias. Ah, güey. Ese me lo aprendí en el Polo Polo. Ah, güey. Y este güey le hacía los juguetes a los niños, y entonces pues le hacía que con rollos, que unos binoculares y unas escopetas y cosas así. Entonces yo me quedé con ese trip y regreso, y pues a mí me gustaban los cuchillos, todavía no tenía mi primer cuchillo. Pero agarro un tubo, de estos de la luz, de estos naranjas, por donde pasan los cables. Tubo flex, sí, sí. Lo corto y lo pongo, soy ambidiestro, entonces lo pongo en mi mano derecha, y agarro un cuchillito de la plastilina y según yo lo iba a calcar para hacerme mi propio cuchillo. Cuando corto, corto el tubo flex y corto mi mano. Ah, la madre. A unos seis años, güey. Ah, todavía la traes, güey. ¿Es este? Sí, sí, es una charrasquera. Ah, supongo, madre. Para seis años y que no se te haya borrado, estuvo perro. No, fueron doce puntadas, una cosa así, una sangradera, escena del padrino. Sí, güey, siguió con este pinche cachito de dedo, güey. La doctora decía, no te quites la venda, güey, espérate. Que no te la quites. Que llego, que labro, güey, que le salpico el muro. ¡Se estoy diciendo, güey! Iba yo con mi mamá, güey. Estaba yo viendo vikingos, güey. Con mi mujer. Ah, con la de la tapa de la luz. Con una tapa de la luz, güey, para unas cámaras de vigilancia. Ese pinche circulito, güey. Traen un circulito para meter los cables. Estaba yo viendo vikingos, pinche Ragnar. Ya ves que Ragnar tenía un chingo de viejas. Y yo creo que estaba dándole atención a una y yo así. Cuando me pinche dedo, ¡jum! Para adentro. Y yo todavía no me daba cuenta, nada más sentí un pellizco. Y cuando empecé a sentir calientito en la pierna, dije, no mames. Y me agarré yo con una arteria, güey. Y volaba como en las películas. Yo creo que debe haber quedado peor esa madre. Si son cabronas, las heridas de mano son cabrones. Yo me acordé que mi abuela me dijo, cuando tengas una heridita, agarras un curita, algo así, haces presión. Y dije, bueno, aquí no es un curita, aquí es el rollo de papel de baño, ¿no? Entonces lo pongo. Y me acuesto sobre él para hacerle presión, pero me quedé dormido. No, mames. Me quedé dormido y llega mi mamá a voltearme y fue cena del padrino. No sé, güey, tu mamá no queda de haber sentido tu jefa, güey. Este güey ya se cortó las... Porque ella no sabía en el momento. Este güey se cortó las venas, alguna madre de estas. Tú, jetón. Yo creo que a lo mejor por la pérdida de sangre o porque estaba uno chavito. No sé qué pasó, qué pudo haber pasado ahí. La afortunada es que mi abuelo es médico militar. Bueno, era teniente coronel del ejército médico militar. Y cirujano de la mano. Él fue el primer cirujano de la mano en México. Y habla en chinga y dice, ¿saben qué? Ahí va mi nieto, atiéndanlo. Y fui con uno de sus alumnos y no perdí ningún... No perdiste movilidad. A partir de ahí, mi hijo de mamá, ahí está tu primera navaja y te voy a enseñar cuáles son las reglas de esta madre. No se presta jamás. Nunca, nunca de los nuncas es un arma. Jamás. Con esa misma te la quitan y te apuñalan. Así que no es un arma. Es una herramienta. Nunca, nunca hagas palanca con el filo. Y siempre corta hacia afuera. Porque si cortas hacia la trompeta, viejo, ve lo que te pasa. ¿Entendiste, cabrón? Así me ha hablado mi mamá desde que soy chiquito. Sí, mamá. Y desde ahí, ahí. Yo traía una Victorinox así, que todavía la tengo. Ha salido en mi canal. Vayan a mi canal, suscríbanse. Doblo un ice con ovillo calveto. Así es. También le pueden decir covidio. Covidio. O sea, no le dio, pero... No, no, no. Salí invicto tú también, ¿no? Sí. Bueno, que sepa uno, sí. Pues no me dio ni gripa ni nada. Pero donde sea uno de esos, güey, de los que no les da nada, güey. Y es que yo, que soy bien tragón, todo me supo bien chingón. Ah, pues no. Ya, bueno. Se cuida uno, güey. Pero nosotros estuvimos... Por ahí nos tocó con una chava, güey, que contrataron nuestro servicio para prácticas de tiro. Un saludo, mi Dani, por allá. Un abrazote a ti y a toda tu familia. De allá de Querétaro, güey. Vinieron, imagínate. Nos pasó en diciembre, güey. En diciembre fueron a nuestro club. Les dimos una práctica de tiro. Estuvimos con ellos. Le debía yo unos lentes. Se ganó una rifa. La primera rifa de accesorios que hicimos del canal. Se ganó unos lentes con los que grabamos un video. Le llevamos sus lentes. No se los había dado como en ocho meses. Los fuimos, los vimos. Sus lentes. Traía una gripita ahí ya leve. Pues que en enero que nos hablan, güey. No, sabes qué. Pues mi carnal se murió. No jodas. Y nosotros la vimos unos días antes, güey. Unos días antes de Navidad. Pues mi Dani. Son de esas cosas que no mames. Yo la vi entera unos días. Y después me dijeron que se murió. Y dije, no mames. Sí, sí, sí. Culeo. Creo que un chingo de gente ha perdido. Han perdido a muchos familiares. Yo tres amigos directos así que chateaba como contigo. Y con el Lalo y el Chema que escribimos diario casi. Así. Incluso le di un brother. Le dije, güey. No seas pendejo, güey. Vete a atender. No, mi hobby. Todo está bien. Lo tengo controlado. Sí, tómala. Se nos fue al inframundo. Sí, güey. Antes estuvo cabrón el pedo. Y ahorita la gente dice que ya estamos en semáforo verde. Pero no entienden que este pedo es político. Y que se tiene que seguir cuidando. O sea, aunque tengas. Mira, yo le digo a la gente. No me creas a mí. Que quizás para ti soy un pendejo en este tema. No le creas al simio. Porque no nos dedicamos a eso. Haz tu investigación. Marca un hospital COVID. Y di. Oye, tengo un paciente. ¿Me lo aceptas? Si te dicen. Sí, no hay mayor problema. Tráemelo. Ah, ok. Ya estamos quizás en semáforo naranja. Si te dicen. Si te dicen. No. Significa. Seguimos en semáforo rojo. Si puede tenerlo en su casa un poco. Porque no tenemos medicinas. Acaban de pasar elecciones. No hay muchas. Sí. No, no, no. Y te digo, esa navaja pues me acompañó toda la primaria, toda la secundaria. La traía yo en la. Y luego vas a la escuela, güey. Sí. Y fíjate que, aunque me hacían bullying al principio en la escuela, yo nunca, nunca me pasó por aquí. Sacarla. ¡Uros hijos de los chingados! No. Nunca, 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 nunca. Es que el bullying. Oye, bueno, antes aguantábamos más. Bueno, y antes también eran clases de que si artes marciales y toda la cosa. Y aún así no nos podíamos defender. A mí, de por si yo te voy a hacer, sincero, a mí desde la secundaria, secundaria y prepa, yo creo que sí, yo era de los que me pendejaban y me pegaban todo el tiempo. No, yo ya no. O sea, a partir de ahí de segunda secundaria ya no perteneces a estadística. Yo cuando maté al primer güey ya. Ya cuando el frío no me va. No, o sea, entré en artes marciales, me puse a hacer este ejercicio y pues empecé a crecer y toda la cosa y pues ya mis estrellitas del equipo de básquetbol y cosas así, entonces ya no. Ah, jugabas en básquetbol. Ya no hubo bullying. Yo era el que bulleaba, pero yo bulleaba de una forma con un punto, o sea, hasta hoy un punto donde ya esta línea no la cruza, ¿sí me entiendes? O sea, cosas que dices. Sí, ya no, no, o sea, un bullying, bullying. Hasta ahí estuvo. Deciente, güey. Deciente, sí, sí. Deciente, sí, sí. Deciente, sí, sí. Este, quizás al cachazapes de, quizás al Tom Simeo Chaney de esa época sí le daba sus apes, pero hasta ahí estuvo, güey. Ya, pero tampoco eran cosas muy manchadas, ¿no? Sí, no. Sí, muy manchadas, ¿no? Pero también uno es culero, todos somos culeros, aunque yo era de los que me bulleaban, güey. Hay una anécdota, hay una anécdota. Yo viví en Biolímpica y hay una anécdota que el Facundo cuenta que le llovió caca. Ah, no mames. Lo agarraron a huevazos. Ah, ¿fueron ustedes? Malditos puercos. De la... Yo, sin duda alguna, yo son de los güeyes a los que más admiro al Facundo. Y yo creo que el Facundo fue de los que empezó con los blogs de andar en la calle, la chingada. Antes de que andaba en televisión, ¿no? Antes del internet, todo el pedo. Y después por ahí empezó el güey Ever Tomorrow, más en YouTube. Pero yo creo que el güey, el güey al que le debemos todo lo de los blogs y todo ese pedo de andar en la calle y miren con el changoleón. Sí, ese güey. Por ahí tiene una entrevista con quién. Creo con Jordi, güey, donde dice, no mames, creo que de repente changoleón era más, ya era más famoso que yo, güey, porque una vez un güey me dijo, ah, tú eres el güero que sale en el programa de changoleón. Dije, qué huevo. No, neta que Facundo. Nosotros bebíamos ese cabrón. Ese güey, mis respetos. El Facundo era como el bully de Biolímpica. Nosotros lo veíamos en los 80 como los malos de Karate Kid. Ah, sí. Como el rubio. Decíamos, ay, viene ese hijo de puta que la chingada. Jugábamos fútbol y toda la cosa, pero ese güey es como dos generaciones arriba que yo, o sea, dos años. Sí, es como unos 43. Ándale, por ahí. Y nosotros estábamos abajo. Y ese güey era amigo de la mamá de un súper amigo mío. Entonces, y creo que esta mamá de este cuate fue el que lo metió a televisión. No sé bien la historia y no voy a salir. Tiene buenas historias. La verdad es que es buen pedo ese güey. Hay que buscarlo y le damos unos. Tiene unas buenas. Date un rol en los videos que lo entrevistó Roberto Martínez y Jordi. Ah, va. Jordi, me cae bien, güey, pero me caen más bien las entrevistas de Roberto Martínez. Pero siento que Jordi es así como de, no manches. No manches. Es muy inocente. Es muy inocente. Es muy inocente. Me late más como los de la cotorrisa, que son una bola de culeros. Son culeros, güey, como le hagas. Sí. ¿Cuándo nos íbamos a hacer nosotros haciendo un pinche podcast? No es nuestro. Sí, sí. No es nuestro tema, pero la verdad es que está chingón, güey. Este tipo de cosas a la gente le gustan. Y si les gustan, déjenos su like y díganos. Si les gustan, ¿a quién más quieren ver aquí? ¿Qué temas quieren que platiquemos? Porque a lo mejor yo veo temas de armas y Ovidio ve temas de cuchillos, ¿no? Decimos no son, a lo mejor no van, no son lo mismo, pero van ligados a fin de cuentas. Si los consideras desde el punto de vista que pueden ser considerados objetos aptos para agredir, un arma de fuego, un cuchillo, son armas, son utensilios para defensa, utensilios, herramientas que el humano con los años ha creado para diferentes fines. No necesariamente ninguno de los dos para agredir, sino también para darte algún servicio. Ahí te voy una pregunta. Por ejemplo, ¿el tiro deportivo cuánto tiempo tiene? O sea, ¿es algo nuevo como tal? O sea, en México está empezando a agarrar auge, pero en México tiene más de 10 años el IPSC, el IDPA. Pero no es algo, en México no había mucha difusión. Yo cuando empecé en el pedo de las armas en el 2012, buscabas, quiero entrar a un club de tiro. No había información de clubes de tiro. Es más, incluso todavía, güey, busca clubes de tiro en la Ciudad de México. Había uno en Xochimilco. Es que todavía se sigue satanizando. Y vas y preguntas en la casa y tocas, oiga, aquí había un club de tiro. Que no, o sea, ya son, no había ni información, güey. Yo siento que se sigue satanizando esa onda. Yo cargo navaja para todas partes. La sacas porque es una herramienta, no es para picar a alguien. Y la gente sigue viéndolo así como que algo agresivo. Yo sé que no vas a agarrar tu Glock y vas a destapar una chela, ¿no? Así como de, ah, esperen, déjense con mi Glock. ¿Quién sabe, güey? Pero, pero este, como en la parte de tiro deportivo, ir a practicar, lo que sea. Que no fuerzas, o sea, lo que platicamos en algún momento. O sea, yo conozco un chorro de gente con arma que es más tranquila que los que no tienen arma. Ni siquiera tienen, ¿no? O gente que son de putazos y que no les gustan las armas, pero son de putazos. Cada fiesta se agarra putazos con todo el mundo, güey. Es que pedo con este güey. Oye, güey, ¿y cuándo? Bueno, ya, ya nos platicaste cómo estuvo el pedo de cómo empezaste con lo de los cuchillos. ¿Cuándo empezaste a hacer tu colección? Esa es la primera navaja, digamos, de tu colección. Ahí me destapó. Todavía la tienes. Me destapó el tapón. Yo tengo un problema. Lo acepto, soy coleccionista. El coleccionismo es un problema mental. A no sé a qué nivel, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí tienes ahí un problema. Entonces, a mí siempre me gustó coleccionar un chorro de cosas, pero lo que más me llamaba la atención eran los filos, las formas diferentes y las formas y así. Los materiales. Y los materiales, este. Güey, la ingeniería. Exacto. También tienes ingeniería, güey. No solo es un pincho pedazo de metal, un pincho mango. O sea, la ingeniería, güey. Y todo eso siempre me llamó la atención. Un buen, un buen. Entonces, fui comprando uno tras otro, uno tras otro. Y al principio no era tanto como ahora, que ya ganas tú tu billete y te lo compras y no tienes que dar cuentas a nadie. Pero te lo pongo así. En la primaria hicimos un viaje al sureste mexicano y todo el mundo comprando recuerditos. Y a mí me tienes comprando navajas y cuchillos, güey. De la zona, güey. De la zona, exacto. Entonces, tú dices, bueno, pues desde ahí viene la onda de Ovidio coleccionista. Entonces, digamos, yo comprarme mis propios cuchillos, que yo empecé a comprar a los doce. Antes de los seis a los doce, me los compraba mi mamá. Así de, pues ahí te va este, el de Rambo, ¿no? Que era un taiwanés horrible. Sí, a huevo. Que ni de Rambo tenía. Que tenía atrás una pinche brújula, güey. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Tenía una brújula, güey. ¿Te acuerdas? Yo creo que mi primo Pancho. Ese mero. Mi tío Pancho. Un saludo pinche Panchito Torres. Al Pancho. Hasta Miami, cabrón. Qué fresa eres. También un saludo a mi primo, el Shaggy Martínez, que fue campeón con la Cruz Azul. Voy a progresar el espacio. Ya. Yo no le voy a la Cruz Azul, güey, pero es mi primo. ¿Cómo que si ya ganó la Cruz Azul? Esto voy a tener que editar este pedazo, hijo de la chingada. No me hagas esto, güey. Ya valió madre. ¿Qué te dije hace media hora, güey? La primera que salías con la mamá de estas. Ya lo sé, claro. Deja, voy a apagar la cámara. Ya valió madre. No, güey, este, ¿y todavía conservas esa primera navaja, güey? Sí. Sí, sí, sí. La con la que te cortaste, güey, ¿todavía la tienes? No, esa fue una navaja de gilet, o sea. Ah, voy a apagar. Sí, yo necesitaba algo que me cortara. Sí, tiene razón que esa mamada era para. No, en serio, para el cortar y hacer el cuchillo. Después de eso vino la Victorinox, que todavía la conservo, ha salido en el canal varias veces. Y ahí está. Y también conservo el primer cuchillo que tuve, que fue ese de Rambo, que te digo, el taiwanés. Ahí lo tengo. Sí, otra madre ese cuchillo, yo creo que tenías, ahí tenías como 30 años sin pedos. A los 8 o 10 años, ya la gente lo traía. Más o menos, sí. Sí, no mames. También hay un chingo de cosas míticas que tengo. Me han robado, fíjate que afortunadamente me han robado un chingo de, yo era mucho de, en mi carro, traer una navaja. Pero hubo un momento, mis años turbios, donde compraba navajas chinas y del mercado y Lion Tools. De donde fuera. ¿Cómo? Lion Tools. Sí, señores, yo llegué a comprar Lion Tools. Para los que no escucharon, dijo Lion Tools. Dijo Trooper, dijo Pretool. Ándale, Pretool. No, pero de todas esas chinadas o algo así, que decías, ah, pues mira, esta está bonita. Y la echaba yo en el carro y boom, se lo roban los valet parking y toda la cosa. Pero pues eran chinadas que realmente te costaban, ¿qué? 80, 100 pesos. 100 baros, oye, si se salvara. Y era para traerla en el carro. Una navaja buena nunca me han robado, afortunadamente. Me jugaron una bromita, pero hasta ahí quedó en bromita. Fueron unos amigos de la secundaria a la casa. Y yo era mucho de, ¿quieres ver mi colección de cuchillos y navajas? Todo niño es... ¿Y los metías de la mano, güey? Así como a la casa de Christian Grey, ¿no? De, te voy a enseñar un cuarto. Nada. Los tenía un portafolio con clave. Entonces ya lo abría. Y uno de estos amigos... Ah, no mames, esos portafolios también emblemáticos. Sí, sí. Y lo abrías con clave y toda la cosa. Y un amigo se agarró un cuchillo. Y yo no me di cuenta. Pues yo bien noble. Y a los dos días los lleva a la escuela. Pero un cuchillo de cacería así es un aitoroso blanco. Así. Entonces imagínate. Yo, no mames. No, primero me dijo. No, no, no. Está algo raro. Y yo así, no, 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 nada. Y honesto este güey. Porque se lo pudo haber chingado. Y calladito. No, mames. Y ching, que me lo da. Y tú dices, no, no mames. Aquí no, aquí prefiero que sea tuyo. No, no me lo das en la calle. No, mames. Es en un pedote, güey. Cañón, cañón, cañón. Yo así, yo también tenía, güey. Yo estudié en la UVM, la carrera aquí en la Tlalpan. Y tengo un cuchillo que todavía conservo, güey. Te voy a contar un rato la historia, güey. Está. Jugamos libro rojo, güey. Esas madres de la güey. ¿Qué se hizo? Esas madres de la güey. Y se fisuró el día que la hicimos. Haciéndole, hacía un libro, güey. Se fisuró. Y nos hizo varias cosas del libro. Y de ahí todos les rajamos. Y mi mamá lo guardó muchos años. Y apenas hace como medio año le dije. Oye, jefa, ¿no tienes mi cuchillo con el que ya ves? Ahí lo tengo. ¿Lo quieres? Ahí lo tengo. Está fisurado, güey. Se fisuró la hoja, güey. La hoja tiene una fisura. Le hicimos así al libro. Y le dijimos, darnos una prueba de que hiciste. Y sentí cómo se hizo así el cuchillo. Se fisuró como si fuera plástico, güey. En el libro. Ahí lo tengo, güey. Lo vieron todos mis primos. Todos jugábamos. Éramos como ocho güeyes. Nos hizo varias. Nos hizo un chingo de mamás. No, no. Es con ese pinche cuchillo que cosas no vivimos, cabrón. Y pues desde ahí, ese coleccionista. ¿Cuánta pinche mayonesa no le puse? ¿Cuántos pepinos me corté? Y desde ahí empezaste, güey. ¿Cuántos, cuántos cuchillos? ¿Cómo está tu colección hoy en día? Hoy en día tengo ya 410 cuchillos. O sea, cuchillos, ¿estás hablando de filo? ¿Estás hablando de cuchillos y navajas, no? Cuchillos, navajas, hachas, achuelas. 400, cabrón. 410. Sí, yo una vez fui a tu cantón y estaba hasta la madre. 410. Y he vendido bastantes. Mucha gente se saca de onda cuando yo lo saco a venta. Y yo le digo a la gente, no te saques de onda. O sea, una colección es como para irle dando. Sonda cíclica, ¿no? Hay cuchillos que significan un chorro para mí. Y esos no se van. Pero otros digo, mira, pues cumplió su función. Me gustó, lo tuve, lo probé. Y más ahorita que tengo el canal. O más ahorita que hago yo mis propios cuchillos. Pues cumplen su función de, mira, ya lo tuve. Ya vi su geometría. Ya vi cómo es toda la cosa. Va para afuera, ¿no? Sí, son cuchillos que no son importantes para tu colección, güey. Sí, sí, sí. O vendes varios para comprarte uno mejor, ¿no? Porque también hay cuchillos caros, güey. Sí, claro. ¿Tu cuchillo más caro cuánto cuesta? El más caro que yo hago. O sea, dólares o euros, ¿no? Que son de otros países. O el más caro que yo tengo. El más caro que has comprado. El más caro que tienes. El que más caro tengo es una Medford de 980 dólares. Verde, 20 mil bolas, cabrón. Sí. Y para cortar limones hace lo mismo que mi tramotina, güey. Es correcto, pero es un muy buen acero que ya si los ponemos en el campo, tu tramotina se quedó así. Ah, no, mi tramotina corta limones bien chunó, por eso no sale de la cocina. Su jale lo hace, pero con huevos. No, sí, acuérdate que esto es como todo. O sea, no vas a ir a una competencia de tiro con una Raven, ¿no? Es que sí hay, güeyes, ¿eh? No te quedas. Con Raven. Bueno, pero hay competencias, es que hay de competencia, competencia. Por ejemplo, el vaquero de tiro. Ojalá a un nacional de tiro, pues no vas con una pitch pistola pedorra. Pero a competencias de medio pelo donde va toda la banda, sí encuentras, güeyes, que compiten con rifles y cosas. Pues igual, luego encuentras youtubers que hacen videos de cuchillos de cocina allá en el monte. ¿Qué te dices? Qué valiente, compadre. Ojalá sea un montaje y no vaya solito, güey. No, mames. Porque yo no le confío en nada a ese cuchillo, güey. No, está cabrón, no, yo. La verdad es que yo no sé mucho de cuchillos, yo tengo puras vitorianos. Una que tú me regalaste, una Cybertool, güey. Ándale, te la tuneé. Esta está chingón. Sigue igualita. Es más, el filo que le pusiste, creo que se lo pusiste hace como dos años, güey, cuando nos conocimos. Ándale. No más. Nos conocimos y luego fuiste a una carnita. Y ha cortado chistorritas y cortesillos. El chiste es mientras no cortes sobre una superficie como de cerámica o piedra o cosas así. ¿Y eso por qué, güey? Es por la dureza. Es más duro. Es más duro. Entonces, como es más duro que el acero, pues tu filo se dobla. Fíjate. O sea, deja de ser un triángulo y hace esto y ya. Y fíjate, ¿sabes eso cuando lo aprendes? Por la escala de ROM, ¿no? La dureza de los aceros. Ándale. Eso, ¿sabes? Bueno, de los materiales. ¿Alguna vez lo aprendí? ¿Alguna vez? Hace mucho tiempo, güey. Me vendieron. La escala de Harness de HRC. Es ROM, ¿no? O ROM. O ROM. Bueno, es una pinche escala de dureza. Ajá. Pero una vez un compa tenía una pieza de jade precolombino. Jade de ese. Y jade es bastante duro. Y para probarlo, güey. Pero era jade jade de los mayas. Ajá. No era jadeita china ni nada. Y estuvimos investigando. Me dijo, no, ayúdame a investigar a ver si es jade jade, güey. O a ver qué pedo. Rockwell. Rockwell. A la escala de Harness. Grados Rockwell. HRC. Rockwell. Y ahí salía, güey, que el jade era más duro que el acero. Sí. Entonces decían, a ver, güey, ¿quieres calar jade con acero? Pásale una navaja, Vitorino, que tiene el filo muy chingón, a un pedazo liso que no encuentres bolas, hoyos en el jade y le pasabas el cuchillo y se veía una línea gris. Decía, ¿descuenta que está pintando la navaja ahí? ¿Por qué? Porque se está deshaciendo el acero al pasar por el jade. Es correcto. ¡Qué a la madre! Y esa misma prueba, yo se la hago a las piernas. No era jade el de mi amigo, no era jade. No era jade. No era jade. Cada vez que yo hago esas pruebas. Esa es la vez que está prohibida, güey. ¿A poco así? El precolombino sí, güey. Ah, bueno, precolombino sí, claro, claro. Es propiedad internacional, ya ni siquiera de la nación, o sea, es propiedad. No, porque hay piedras de jade para afilar. Yo hago esa prueba. Sí, pero luego son jadeita, güey. O jade, jade, jade. El jade precolombino son piedras grandes. Sí. Son toscas. Tarda una eternidad el jade en hacerse entre dos depresiones. Dos, dos, se están oprimiendo dos piedras enormes, güey, que generan un chingo de presión. Y se hace en medio. Entonces, tarda en añales, güey. En ríos y la chingada. Esa sí no me la sabía. Por eso, con esas madres, el jade lo utilizaban los prehispánicos, güey, para mandar. Bueno, para, lo ponían en las tumbas y les hacían máscaras como para mandar a. Sí, claro, las mortuarias. Sí, los mortuarios, decían, para que te guíen estas piedras preciosas en tu camino al mal jade. Ah, no, esa madre es de los yankees. No. No, de los vikingos. De mi señor Odín. De los vikingos. Mi señor Odín. De Ragnar Lop. Oye, vi, y platícanos, ¿qué pedo? ¿Alguna vez vi un video de YouTube en el que decías que habías comprado una navaja bien pinche cara? La verdad es que no sé de marcas. Y creo que te la chingaron en FedEx. Uy, ese es todo un drama. Fíjate que logro por primera vez que me patrocine una marca cara, se llama Medford. Cuando hablo con el dueño de la marca, me dice, no, sí te la mando, no hay problema. Pero el detalle es que no te la mando a México porque a México se roban las cosas. Dije, no mames, en México eso no pasa. No mames, si no, todos son políticos en México. Entonces la mandó un brother en Tijuana. Y ese brother de Tijuana me la manda a México por FedEx. Pues llega la caja vacía. O sea, ya están en México. FedEx, Tijuana, México. Tijuana, cabrón. ¿Qué crees? ¿Qué? Nos chingaron hace como un mes un holster de México a Tijuana. Igual llegaron y dijeron que la caja llegó vacía. Dije, no son mamones, ¿cómo va a llegar vacía? Mándeme la factura. ¿Qué mandó? ¿Un objeto prohibido? ¿Un holster de Kydex? ¿Una funda? Eso es lo que hace FedEx. FedEx se está robando todo lo que ellos catalogan como prohibido. Se lo roban. Sí, güey. Hace la de jamón. Sí, güey. Y dices, no mames, ¿dónde va a estar prohibido? Si es un pedazo de plástico, güey. Yo hablé con un amigo abogado que es un tiburonzazo. Y ya los tenemos demandados a FedEx. Y cayeron en una estupidez estos cuates. ¿Cuánto costaba esa navaja? Ese estaba en 480 dólares más o menos. ¿10 mil varitos? ¿En qué la cagaron? No sé si lo puedas decir, güey. Sí, sí, sí. Que no te afecte al juicio. No, no, no. Para nada. Porque pido otra navaja a Estados Unidos y dije, bueno, pues voy a pagar completito que me la manden de Estados Unidos a México. Y adivina por dónde me la mandaron. Por FedEx. 680 dólares. Llegó la caja. Me la entregue el cuate de FedEx. Me dice, son 2,800 pesos de importación. Se los pago. Le estoy abriendo. Y cuando la abro, no hay nada. Dije, mira, no hay nada. No, pues tómale foto. Tómale foto a mi identificación. A todo, 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 todo. Y con eso documentamos el juicio. Y se metió a juicio. Pero pues COVID, entonces como no es un delito grave. Sigue en carpeta de investigación. Diría Don José Reyes, hijos de su puta madre. Y hay una más cabrona. Este, hago un cuchillo de cocina. Se lo mando a un cliente. Y le llega vacío. Ah, estos cabrones. Se lo mando en un sobre burbuja. Pero pues sobre burbuja tamaño carta. Sí, güey. Entonces estos culeros. Lo sacan. Lo meten en un doble carta. Lo cierran. Y lo dejan seguir. Sí, pero sin cuchillo. Hijos de su pinche. Entonces cuando lo abre el cliente, pues ve que no viene nada. Y me dice, oye, ¿qué onda aquí? Pues está bien. Entonces ya se metió un juicio contra FedEx de daños y prejuicios. Contra mi persona. Porque ya van tres en un periodo de un año. Hijos de la ch... ¿Y son guías prepagadas o son guías normales? Sí, no, de todo. Las tres fueron totalmente diferentes. O sea, nosotros era una prepagada. Una, los gringos me lo mandaron. O sea, de Estados Unidos, ellos pagaron. Toda la cosa me lo mandaron. Otra, yo sí fui prepagada. Se la mandé a mi cliente. También se lo robaron. Y otra, pues fue esta. Hay muchas teorías que dicen, no, es que ya te ubicaron. No, lo que pasa es que FedEx está delinquiendo de esa forma. Y es en el punto donde lo revisan. Y a nosotros nos dijeron que no era FedEx. Nos dijeron que ese camión, ese embarque, es contra la camioneta. Y con todo el lote se somete a revisión por la policía. Y la policía la revisa. Y le digo, pero ¿y qué? Y el de FedEx no puede dar fe y legalidad de que la abrieron o sacaron. ¿Cómo se configura el delito? El delito es que tú contrataste por un servicio y ese servicio no te lo están prestando como debieron. Sí, a huevo. Pero, qué casualidad que todo lo que encuentran, porque me han llegado a los mensajes de suscriptores. Es enorme que todos los que son envían filos, envían cosas prohibidas, que no están prohibidas. Si te pones a leer todo lo de FedEx, no está prohibido como tal. Entonces, se pierden, pero pues te larman de pipián y hasta te dicen, hasta se ponen al tiro. Y te piden factura, güey. Es un pedo de meses, güey, para que te regresen tu dinero, güey. No les metiste factura. ¿Tú metiste factura? Ah, sí, todo, todo. Porque todo estaba documentado. Sí, no, por eso nos fuimos a juicio. Y ahora a ver qué. A ver en qué sale el dramita. La novela. Hijo de la chingada. Solo porque uno es paciente. Sí, sí, sí. Y porque se la habían dado. Si no, imagínate que fueras bueno. No, es que ese es el drama. Yo no le dije a... Ahora sí que espero que no esté traducido. Este video no lo esté traducido. ¡Mamá! Yo no le dije en su momento... Ah, no sé si te la chingaron. Sí, yo no le dije en su momento. La compré. Me ayudaron unos cuates que también he trabajado con ellos, que tienen una página de cuchillos aquí en México. Y me la... Ahora sí que hicimos ahí un business, hicimos cambalache y toda la cosa. Yo saqué el video, cumplí con Estados Unidos, cumplí con mis otros cuates. Y pues ni modo, me tocó pagar a mí la navaja. Mi primera navaja cara patrocinada. O sea, pero cara de esos caros, ¿no? Sí, bueno, cualquier cosa, cabrón. Sí, sí, sí. Ahora sí que, por ejemplo, cuando patrocina este Victorinox y te manda los paquetes, los paquetes por todas partes, te dices, si esto está abierto, no recibas el paquete para nada. Pero nunca, nunca me ha llegado así. Yo es la primera vez también que tengo una bronca, güey. Es que... Pues ni pedo, güey. Lo siento. Con Bot Sexy. Lo siento. Valió madre. Ay, güey. Valió madre. Oh, es ni pedo, güey. Sí. Sí. Oye, güey, ¿y cuándo decidiste? Ya nos platicaste de tu colección, cómo empezaste, cómo te rebanaste la mano, güey. Con una... Qué triste, güey. Con una Gillette de tres pesos. Es correcto. Y de tres pesos yo creo que cuesta un peso. Qué tantas lesiones, güey. Yo sé que esta madre no es un promedio que digas al mes me chingo ciertas veces. Pero cuando estás fabricando, güey, pues fabricas muchos cuchillos al mes. Sí. Cuando estás fabricando, el proceso de fabricación, corte, desbaste, pulido y no sé, güey, todo lo que lleve, ¿no? Estoy diciendo más o menos a grandes rasgos. ¿Qué tan común es que con todo y equipo, güey, te lesiones? Hace cuatro años me corté también estos deditos. Por eso es el no te cortes. Ah, por eso es la famosa frase, ¿no te cortes? Yo pensé que le pintabas huevos a todos tus suscriptores. Dije, qué valiente. No, eso es ser valiente, güey. Eso también. Tirar mi micrófono al piso es ser valiente. No, con este la cacho. Con este la cacho. Yo pensé que le pintabas huevos a los suscriptores. Dije, ese güey se lleva chingón con la raza. Ese me lo corté hace cuatro años, más o menos cuatro o cinco años me los corté. Y solamente por un descuido. Me quité los guantes para probar una funda. Y cuando jalo el cuchillo, que había quedado bien apretado, pues sale por la parte donde no puse los ojillos. Y se llevó los dedos. Costuras igual, güey. Todo, todo. No mames, duelen bien culeros las costuras en la mano, güey. Y no solo eso, sino que me llevé el tendón, así que ve. Ah, sí. ¿Viste cómo tiembla? Eso yo no lo estoy haciendo, eso quedó así. ¿Ah, sin voluntario? Sí, eso quedó así. ¡Hita madre! Puedes hacer felices a muchas mujeres. Eso es lo que todos pensarían. Sabemos que eres de una sola mujer, güey. Sí, así es. Pero ese pinche dedo igual y hasta te lo rentan, güey. Lo puedo rentar. Sí, no mames, sacarías más que de vender cuchillos, güey. Fíjate que esta es como la lesión grave que tuve en esto. A partir de ahí tengo una ley así, pasando la puerta del taller, es lentes y guantes siempre. Ya cuando prendo máquinas o algo, es mi mascarilla y protección auricular. Y ahorita como tengo un sistema de audio que yo puedo escuchar, como los que usas en el tiro. Ah, ok. Con ese, lo traigo. Los electrónicos. Ajá, entonces todo eso me ha ayudado bastante de lesiones y todo eso. Lo que en realidad hay es que, pues estás desbastando y pues ya sabes, te cae toda la chispa. Astillitas y la chingada. Astillas. Oye, y no usas máscaras. Sí, es lo que tengo. Me pongo mi mascarilla. Para todo lo que vuela, güey. Sí. Sí, porque vuela cuanta chingadera, güey. Hay veces que en los videos no me lo pongo porque tengo que estar hablando a cámara. Entonces, quítatelo, póntelo, quítatelo, póntelo, quítatelo, póntelo. Entonces, no se ve en muchos videos. Y muchos se han preocupado que lo agradezco. Oye, deberías de usar. No, sí. Sí, pero no la usas, pero como dices, para grabar, güey. Así es. O cuando hago procesos grandes, pues enfoco la cámara y yo estoy atrás con la máscara de... Ahora sí que retiene todas esas partículas. Así conocí yo los N900, los N95. Ah, sí. Tú los usabas desde hace años. Desde hace un chorro. Nosotros solo con lo del COVID. Ándale. Esas son las... Las más lesiones así son esas. Y como traigo lentes todo el tiempo, puta, me han salvado de un buen... Tengo un peto que me hizo un youtuber, el Desert Rabbit. Ah, sí. Pues has ido a su taller de ese cabrón. Y me lo puse. Y con eso me ha salvado también de un chino. Es que es cuero. Es cuero, ¿no? Es cuero, ¿no? Es cuero, ¿no? Es cuero, es cuero, ¿cuero? Sí, sí. Sí, el buen Desert Rabbit me hizo ese mandil. Los guantes, pues me duran, ¿qué te gusta? Dos meses me los acabo. O sea, ya es una fábrica de guantes. De guantes. Prefiero eso y tener mis manos. ¿Qué tipo de guantes usas como cuchillero, güey? Luego no utilizas los Pitch Trooper, pero tú no usas guantes de... Me acabo de encontrar unos pinches Trooper que están buenos. Y no me patrocina Trooper. No tengo contacto con ellos. Pero están muy buenos para todo el trabajo fino. Y ahí tengo unos de uso pesado que se llaman True Grit. Ya cuando te acercas al esmeril, ¿no? Y a esas mamadas. Sí, sí, sí. Es como cuando agarras la pinche luz del poste cuando te vas a colgar. Ah, no. No, no. Aparecido, parecido, pero no. Yo lo he visto en las películas. Es como cuando manipulas vidrio. Con esos de vidrio. Sí, yo el pinche vidrio. Yo después de esta mamada que me corté, a la chingada, yo nada más veo que algo tiene filo. Dices, no. No, no, me lo agarro con una sudadera. Sí, sí, sí. A ver, las tortugas las agarro cuando las saco del mar. Ah, no. Se agarro con unas pinches guantes. No sé si las tienes que agarrar con guantes. Sí, bueno, sí. Es que se me vino la imagen que esas madres te mueren. Me chingan un dedo, pues se me llevan completo. Sí, me quedas así. Hasta cabrón. Esas son las lesiones comunes, en realidad. O sea, si pones atención. O sea, si andas pendejeando. ¿Qué tipos de aceros utilizas tú? ¿Utilizas de todo tipo de aceros? Fíjate que... Ya tienes algunos. Antes de... Creo que el D500, el D60, el Damasco. En México se consiguen de forma de acero virgen el acero O1, que es acero de herramienta, grado a herramienta, alto carbono. Se consigue el D2, muy bueno. Y dice Cromo Vanadio y esas madres. Cromo Vanadio no se consigue como tal en México. De repente llegan a ver lotes. Es que lo he visto en desarmadores y la chingada. Llega a ver lotes, pero no. Y yo ya antes del COVID ya estaba usando puro acero premium. Importado todo, pero pues COVID paró importaciones de aceros. A toda la gente. Todo la madre. Un acero se va haciendo bueno y va creciendo el precio. O sea, la misma navaja o el mismo cuchillo en un acero, puedes ir desde los mil pesos hasta nos podemos ir a unos ocho mil, nueve mil pesos. De puro, o sea, del puro coste del acero. Mucha gente dirá, ah, está exagerado, espérate. Y viene el tratamiento térmico y vienen otras cosas que conllevan un tratamiento diferente a acero simples carbono. Sí, que aparte no solo, mucha gente a lo mejor piensa que compras el cuadro, lo desbastas y ahí está el cuchillo, ¿no? Lleva chamba, güey. Lleva chamba. Lleva diseño. Hay que hacer tratamientos térmicos, jugar con la química del acero, por medio de un calentamiento, un proceso físico también. Entonces, como que todo eso conlleva cierta dedicación. Porque a todo el mundo me dice, ah, pues me encontré un cacho de fierro, con eso hago un cuchillo. No, hay que ver qué acero es. Puedes hacer un objeto pulso cortante, sí. Exacto, es correcto, es correcto. Y qué nivel de cuchillo quieres, ¿no? Porque mucha gente tiene la fantasía, la idea fantástica de me hago el cuchillo y voy a ser el mejor cuchillo del mundo. Incluso yo lo pensé, dije, va a ser un cuchillo que con este me voy a ir a la selva. Ahora que me invitan al bushcraft, me llevo este. Y no, o sea, llega un punto donde... Pues no jalan, güey. No, llega un momento que, como dices, les empiezas a hacer corte y corte, de repente ya no cortan, güey. Sí, sí, sí. Se les va el filo. Hay un punto que yo siento que cuando ya te dedicas a hacer cuchillos, llega como que el... Como tu ópera prima. Así como que dijeras, por fin me quedó algo, que yo sé que le voy a dar caña y no me va a defraudar. Llega ese punto. Pero de ahí a que dijeras, este es el mejor cuchillo que he hecho, yo siempre creo que todos los cuchillos que haces... Son mejorables. Son mejorables, son mejorables. Y llegas y dices, híjole, aquí la regué. Híjole, me faltó esto. Híjole, me faltó pulir esto. Híjole. Todos esos híjoles. Y eso es como todo, güey. Cuando empiezas en este pedo por si YouTube, dices, ¿tapoco no? Ahorita tenemos unos microfonitos. Pero antes de los micrófonos, ¿cómo nos pasó, güey? Cuando grabamos el video con el abogado Zamudio Profe, un saludote. Tienes razón. Y conectamos la misma Tascam, es el mismo equipo. Bueno, nosotros no estaban. Entonces agarras y dices, no, pues sí me gustó, güey. Eso estábamos grabando con un celular como por aquí, como monitor, ¿no? Un celular. Nos jalaba el audio. Sí, era un desmadre cámaras. Y la chingada de la Sonic ya la mandé a la chingada de su madre. Entonces, como todo, ¿no? De repente vas a las perfecciones y dices, quiero algo mejor, cabrón. O sea, ¿me gustó el audio? Sí, está bueno el video. Sí, necesito mejor calidad. Es correcto. O sea, ahí se va. Mucha gente, ya sabes que hay de todo en esto. Pero por ahí se va cruzando la línea de la experiencia con la línea de tu equipo. O sea, ¿qué tanta experiencia tienes? ¿Qué tan buen equipo tienes? Yo siento que hay un punto donde ellos convergen, donde es exacto donde tú lo necesitabas. Un cuchillero novato con el mejor equipo no te va a hacer un muy buen cuchillo, porque todavía le falta experiencia, ¿no? Es un youtuber. Ahorita agarramos a alguien. Oye, ¿quieres crecer mi canal de YouTube de... Siéntese. De tirarse pedos. Siéntese, puto. Órale. Yo creo que... Se ve bien pelada. Se puede producir bien, pero le falta tanta experiencia que no se va a ver bien el producto, yo siento. No, es que es un mundo. Esta madre es un... Es un pinche mundo. Y tú lo puedes ver. O sea, yo lo veo, tú lo ves, todos los hemos visto. O sea, desde los primeros videos que hicimos, no te abres tanto a cámara, no manejas el espacio, no manejas la cámara, no manejas el micrófono, audio. Yo en los primeros cinco no salí, güey, en la cara. Los hice... Todavía recuerdo mi primer video fue el 30 de abril de 2018. Órale. Fue un día del niño, güey. Me llevé a mi chavo al Estado Azteca, ya le he contado en otros videos. Le dije, mi chavo, vamos... Porque allí había grabado un video bien culero. Se oía bien culero. Dije, no. Todavía no tenía ni el canal de YouTube. Bueno, el canal de YouTube ese día se estrenó. Ya tenía yo la cuenta. Ves que tú nada más sabes. Claro, claro. Y un Gmail. Y ya está de la pinche cuenta. Y dije, no, güey, la vez que estuvo bien culero ese video, primero lo subimos a Face. Está muy culero. Y me dijeron, se ve bien culero. Y desde ahí como que me pegó el ego. Y dije, no, yo voy a hacer un pinche video que se vea y se oiga chingón. Y fui por un Blue Yeti gris, güey. Chingón. De un güey que también armó un blog en segunda mano y dijo, dos mil baros, ¿quién lo quiere? Venga. Dije, yo. Y ya cuando fui, dije, ¿por qué lo vendes? Y los Yeti tiene buena calidad, ¿no? Sí, tiene buena calidad. Jalaban de frente, graban 360 grados. Graban bien. Y dije, a huevo la verga, güey. Y le dije, ¿por qué lo vendes? Es que quise armar un blog y valió verga. Y dije, puta madre de este pinche micrófono. Ya viene salado el hijo de la chica. Y tú vienes así, bien emprendedor. Y grabo mi primer video, cabrón. Así, güey. Mi primer video fueron diapositivas de PowerPoint. Y grabé el audio en otra mamá. No me acuerdo ni qué pinche aplicación. Grabé el puro audio. Metí mis pinches diapositivas como imágenes. Y a la verga no salí yo. Ya, güey. Llevo 430 videos de ahí para acá. Y todavía tienes ese video en el canal. Sí, güey, está en el canal. Quiero algún día encontrar los culeros que grabé. Para que veas que estaban culeros. No, mames. Si el primero está culero, en el que no salía yo. Esos estaban culeros. Me ayudó mi hija. Los grabé yo con un pinche tripié de 50 pesos del tianguis. Wow. Dije, a huevo, mi tripié. Dije, a huevo, yo voy a hacer videos de YouTube. Y la gente se... Este güey está pendejo, a huevo. Y el pinche, güey, los trajo aquí. Y aquí estamos hoy en día, güey. Sí, no. Aparte, esto es como un cable de alta tensión. Te tienes que aguantar los chingadasos. Aguantar la crítica. Aguantar al chingón de teclado. Al cuchillero agrio, como digo yo. Al E de cero verguitas. Ya sabes, al rambito de teclado también. Sí, a huevo. No, yo hubiera hecho eso. Yo hubiera... Pues hazlo, güey. Hazlo. Hazlo. O sea, no significa que nosotros dos... A mí me gustan las armas. A este güey le gustan los cuchillos. Que seamos lo más verga que hay en estos temas, ¿no? Significa que nos gusta, y nos gusta transmitir, y nos gusta comunicar. Y no solo eso, sino que tienes la iniciativa, dedicas el tiempo, sacrificas un chingo de cosas. O sea, hay un buen de cosas que te estás perdiendo. Las pedas, güey, la fiesta. Dinero. Ahí está. Dinero, güey, para el equipo. Necesitas dinero que la... Sí, sí, sí. Muchas veces los canales no te dan para el equipo que necesitas, güey. Sí, no, no, no. Y si quieres necesitas meterle de tu dinero. No, y el problema es que cuando te empieza a dar, sale un pendejo diciendo, ¡Ay, qué te crees que te mereces todo, güey! ¡Y, verga! Tengo tantos años en esto chingándole. ¡Le estoy chingando, güey! Por fin recuperar algo que está cayendo. Oye, tú has de trabajar gratis, güey. No te lo estoy robando, güey. Tú has de trabajar gratis. Si no te gusta, ahí dice suscribir. Y no dice, pero también puedes irte a chingar a tu madre. Tú si entras en conflicto con haters, ¿no? O sea, a veces, güey, es que no debe uno. Fíjate que yo ya tengo la política gringa, ¿eh? Cuando uno se engancha con esos pendejos, no debe uno. No. No debemos engancharnos, pero... Es lo que estaba leyendo apenas que entrevistaron a Luisito Comunica, al Roberto Martínez. Ajá. Y dijo, tú lees tus comentarios. Y dijo, no, es que no. No puedes, güey. Dice, porque tú estás bien chingón. Tú te sientes bien chingón con el video que subiste y te sientes realizado. Dices, ya lo subí, le chingué, le trabajé. Y puedes leer 100 comentarios buenos, pero el malo te deja una sensación culera. Entonces, no leen. Esos güeyes no leen sus mensajes, güey. Entonces, pero a mí sí me gusta interactuar con la banda. A mí también. Es que sí me gusta. A mí también. A mí también me gusta interactuar con la gente. Yo siento que te deja, lo que practicamos ahorita al principio. O sea, eso te deja muy buen sabor de boca. Te deja como ese tipo de reciprocidad. Sabes que a alguien sí le está ayudando. Sí, a huevo. Pero es lo gacho de la vida humana. O sea, te pueden alabar 60 mil. Y con que un güey te diga, pues tú eres un pendejo. Vas y chingas a tu madre, pinche panzón. Pero yo ya tengo mi política como los gringos de no negocio con terroristas. Yo no negocio con haters. Yo sí la cago, güey. Les contesto y me engancho por pendejo. Y donde me insulten, ya YouTube, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero aquí en YouTube, donde pongan una mala palabra, ya les corta el agua. Ah, no he visto, güey. Ya, te lo quita. Es más, ha habido gente que me dice, oye, ¿por qué me borraste el comentario? Yo no borré, pero si pusiste una palabra altisonante, aunque digas, carajo, qué bonito cuchillo. Chin, se fue. No le hagas, güey. Imagínate ahorita esa madre. No mames. ¿Eh? Imagínate que te dé ahorita con todo y vacunas. No mames, así le dio Felipe Calderón, güey, con todo y vacunas. ¿Ah, sí? No ves que hasta está hospitalizado, güey. Está malo, güey. No lo sabía. Es macacho, se le quitó, güey. Ni estando bien pinche borracho, güey, se le quitó. No mames, eso lo dije en público, güey. No, yo soy panista 100%. ¿De dónde demonetizar los del verde no te pagaron? No, mames, amigo. Dijeron que estaban pagando de un millón a los canales de YouTube, dos millones, güey. Gente con 60 mil. Por dos tuits, por dos tuits. Dije, chinguen a su madre, ¿dónde? ¿Dónde me registro, hijos de su puta madre? ¿Dónde? Yo fui alcohólico, güey. Por eso hablé así. ¿Dónde, hijos de su puta la verga? Así fui, yo estuve en un grupo de AA. Yo también, me clavó ahí mi mamá. Ah, no mames. Ah, sí, pero te llevaron a huevo. Sí, al grupo. No, yo no, güey. No, no, pero me llevaron. Te metieron a un anexo, güey. No, 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 espérate, espérate. Me llevaron a un grupo de alcohólicos anónimos, donde haces quinto y sexto paso, y luego te llevan a la siguiente. Ah, yo también, güey, fueron al cuarto y quinto paso. Ah, esa madre. Pero mi mamá me llevó para que viera en qué podía caer si le pegaba el frasco, güey. Ah, no mames, como ejemplo. Sí, yo tenía 16 años, güey. Yo no había hecho, yo ni chupaba, güey. ¿Cómo que no se pasa? Digo, pero ¿para qué se pasa? ¿Hasta dónde pueden llegar, güey? No mames. Sí, es una putiza. Esos ejemplos, güey. Y llegué como a los 30 y. Como a los 33 años, 34, güey. Me llevó mi compa, Eric. Eric, un abrazo a ti y a toda la banda de allá del grupo. Al dragón, al toñito. ¡Al Lalo! Oye, ¿y no te llevaron a esa, a la hacienda donde te ponen a escribir tus anemos? Sí, güey, no, yo iba, no íbamos muy constantemente, güey, porque mi grupo estaba hasta, puta madre, bien lejos, casi por la basílica. Y yo tenía que ir del trabajo a la basílica y después de ahí retáchate hasta tu cantón. Pero tú sí le dabas a la jarra y por eso entraste. No, mucho, no, yo no mucho. Pero las pocas veces que la agarraba, era un desmadre. Y me llevó este cabrón, la neta es que Eric es como, para mí es como un hermano, güey. Son de esos güeyes hermanos que te conoces en el camino, la neta es que un día me dijo, yo acababa de entrar a su área, güey, y este, pues me tratas de quedar bien con el jefe. Y después un día fuimos a comprar pintura y dijo, pues, fue cuando él después nos confesó a mí, a Rubén, al cono, a los tres, un abrazote, hijos de toda su perra madre, que me dice, que nos dice Eric, oye, ¿sabes qué? Que lo acompañamos a un Soriana, güey, a comprar unos botes de pintura. Y la neta es que no es pintura, es para qué. Dijo, no, son para el grupo al que voy. Y yo, ah, pues no sabíamos qué. Y después no le preguntábamos. Dijo, no, soy el grupo. Acompáñenme. Estuve yo a un grupo de alcohólicos ánimos, ah, no mames. Y ahí nos la soltó que iba a un grupo y nos invitó. Ajá. Y nos platicó cómo era el pedo y la neta es que me gustó, güey. Y me dijo, no mames, ¿sabes si no te cuesta trabajo? Y yo me dije, pues, no, vamos, órale, ya fuimos en taxi, sí, güey, me dijo, vente. Y entré a mi primer junta así de, güey, huevos. Entré como si nada a platicar a la banda. Y la neta es que, sí, el ambiente de los grupos de doble apps es pesadito. Sí que lo es. Pero la neta es que sí me alivianó un chingo, no puedo decir, la neta es que les debo un chingo a esos culeros, a todos los del grupo, porque aprendes un chingo de debilidades humanas, güey. Sí, sí. Y este, sí, güey, ya dejé de ir, tiene tiempo, pero la neta es que sí volví a chupar, pero la neta es que ya casi no tomo por el trabajo, güey, me ocupé. Era una de las cosas que esos, güey, te decían, vuélvete útil para la sociedad, vuélvete útil para tu familia, consíguete un trabajo, güey, y se te van a ir tus pinches pendejadas. Y ya casi no chupo, pues, güey, güey, está lleno de pomos que me regalan, güey. Pues todos vacíos, güey. No mames, güey, güey, eso no se dice, güey. No, güey, no me dices transparente, güey, no mames, te pasaste, güey, voy a tener que subir una pinche foto, güey. Échales este, güey, el de... Échales los colores, güey, ese de manzana, güey. Exacto. Güey, qué más, güey, qué voy a hacer, güey, voy a tener que editar este pedazo. Era como la parte jocosa. Sí, no, era la parte jocosa. No, no, es que están llenos, güey, ya los viste que... Sí, ya tienes hasta una cosa morada ahí que parece agua de... Se me la regaló mi compadre, no me la puedo tomar. Con la que te bendices, no te echamos madres. No me dijeron que me dio cáncer de un putazo, güey. Así como me lo tomé, dije cáncer. No, no mames. Está culero. Oye, güey, pero bueno, platícanos, cabrón. Dime, dime, dime. No mames, ¿de qué vamos a platicar? No, no es cierto. Oye, güey, bueno, cuando tú empezaste tu canal, dijiste, bueno, yo le voy, ¿cuál fue el objetivo? Le voy a compartir a la gente lo que me gusta. Quiero compartirle a la gente por si le sirve. Este... Fíjate que yo ya llevaba un año haciendo cuchillos y valiendo madre porque México y Latinoamérica es una situación muy hermetista con esto. O sea, como que es un oficio que le enseño yo a mi hijo y mi hijo a su hijo y son muy herméticos. O sea, como que no sepas tú, ¿me entiendes? No sepas tú. Pero pues yo hablo tres idiomas, entonces empecé a ver videos en inglés, en francés. Es como los chefs, güey, que pasan la pinche receta del pollo Kentucky, güey. Ándale. Y se la pasan de hijo en hijo en hijo. Y nada más hasta ahí, o hasta hay secretos así de, esto no se lo digas a nadie y cosas así. La receta secreta, güey. Exacto. Entonces, pues dile al coronel que nos la pasan. Pinche coronel Sanders, así le decían a mi jefe, güey. A mi papá sí le decían al coronel Sanders, güey. Entonces yo traducía los videos y los hacía, los replicaba y si me salía, digo, ajá, si me salía, ya lo grababa. Y empezaba a grabar y a grabar y a grabar y a grabar y a subir. Y dije, pues alguien le ha de servir, ¿no? Y alguien le ha de ayudar. Y alguien le va a ayudar. Y alguien le va a ayudar. Y así empecé poco a poco. Y de repente me contactó y me dice, no, ¿puedes hacer una revisión de cuchillo? Ah, sí, claro. Y luego otra y luego esto y luego el otro. Y uno se fue de la mano con otro. Y como que todo está, revisiones, hacer cuchillos, tratamientos térmicos, afilar. Como que todo iba muy complementado. Pues empecé a agarrar el trip y el trip y el trip. Y hace tres años que nos conocimos, más o menos, ¿no? Más o menos como tres. Sí, pues cuando arrancamos. Sí. No, ahí arrancaste tú. Yo ya tenía 15 mil suscriptores, güey. No, pero yo ya tenía tres años con el canal. Mi canal va a cumplir seis años. Ahí llevabas un rato. Seis años. Ahorita el 24 de junio cumple seis años. No mames, el mero día de San Juan. El cumple de mi suegro. El día de mi suegro. Ese día. Y este... Pero el canal mío era como que esporádico, ¿no? Una vez que practicaba y ya funcionaba, lo hacía. Lo hacía, ¿no? Hasta que dije, no, pues vamos a chingarle y vámonos. Yo creo que sí agarramos vuelo, güey. Cuando nos juntamos los tres y empezamos a platicar, Lalo, tú y yo. Sí, sí. Empezamos a juntarnos, a platicar, a ver a Romuald, Alfonso, que antes que... Aparte, lo gracioso, lo gracioso es que como mis cuentas, mi cuenta de YouTube tiene un chorro de años, mi cuenta de YouTube es desde 2006, creo que es. Ah, la mierda, la mierda, güey. Entonces, y yo subí videos bobos, entonces yo ya monetizaba. Desde el principio, cuando empezabas en YouTube, tú monetizabas. O sea, mi canal ya monetizaba. Y a mí me caían unos pesos, o sea, me caía, pues, bueno, dinero, o sea, dinerito que pues dices, ah, pues está bien. Sí, sí. Pero cuando empiezo a chingarle y a meterle contenido y a invertirle y todo, pues que te empiecen a caer unos pesos. Ah, claro, güey. Mejores, dices, ah, pégate por aquí, por aquí. Y pues así fue, así fue como empezó a crecer. Y dije, pues vamos a compartir lo poco mucho que sé. Vamos a compartir esto, vamos a compartir lo otro. Y, pues, de repente, pues, a mí que casi no me gusta leer ni estudiar. No, y llega un momento que al principio cuesta trabajo. ¿A poco no te cuesta trabajo que te pones frente a la pinche cámara? A mí me cuesta un pedo hacerle bromas esa pentejada, güey. Ahí te va una cosa. Yo ya traía un, yo tenía un canal por allá, ya tenía un canal antes. Estoy como hinchado, güey. Tanto alcohol que le tupes, güey. Sí, merda, güey. Ya rellenaste dos veces. Me quemaste bien, cabrón, con toda la comunidad de AA del mundo, güey. Y estás así. Así que pego con el pinche Tom. No te voy a dar brincolina ahorita. Espérate, mientras no me cague, güey. No me cago. No muy seguido. No muy seguido. No adelante la gente. No me hagas ruido. Yo ya traía, yo había hecho proyectos antes de canales de otros ramas, ¿no? De nutrición, de fitness, de entrenamiento, cosas así. Entonces, yo ya traía la escuela de hablar a cámara, de los micrófonos, cosas así. Y fue ahí como se me prendió el foco. Dije, si sé esta onda, pues puede jalar este otro, ¿no? Entonces, ahí empiezaste a darle, güey. Ahí dije, pues de una vez, va. Está bien, ahorita ya cuántos suscriptores tienes, como por los 70 mil dólares. Yo creo que hoy cumplimos 70, 500. Y vas por el primer, el primer empujón son los... El primer millón. Empiezas con los primeros mil, ¿no? Entras con los primeros cien, después vas mil, después dices, va, vámonos por los diez mil, después cincuenta mil y ahí vas, güey. Fíjate que de repente te frustras porque ves que vas ganando. O sea, es algo tan gracioso en YouTube. O sea, es como que diario te metes cien, o diario te metes veinte, o diario te metes algo, ¿no? Y de repente ves que un video se hace viral y pum, vas para arriba. Y luego te hacen un meme los pendejos de los grupos, ¿no? Y tú, te vas a veinte mil y tú dices, gracias. Ah, güey, gracias. ¿Sabes cuánto da el bajón, güey? Cuando esas madres hacen esto, güey, ¿no? Ya te ha pasado con otros. Si son curvas. Hacen esto y no mames, a huevo. Te agarras dos, tres mil suscriptores y dices, uno piensa, güey, ¿no? En su cerebro, pendejo, dices, así va a ser de aquí en adelante, hijos de su puta madre, me voy a ir de a tres mil suscriptores diarios, me junto cien mil en un mes. Y cuando ves a esa madre se estanca, lo deja de promocionar YouTube y se baja. Y vuelves a caer a la misma tablita, ¿sabes? Son putazos de viralidad, güey, que agarran y hacen esto. Sí, 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 sí. Pero esos putazos de viralidad, pues no lo sabes, güey, nadie lo sabe. Entonces, incluso los güeyes grandes le pegan a ese tipo de cosas. Es correcto, es correcto. Ahora, hay una cosa que no es mentira. O sea, un YouTuber de la talla de, no sé, bueno, vamos a inventar alguno, que haga chistes y bromas. Pues ellos pueden pagarle a YouTube para que los promocione y los enseñe. Pueden pagarle a Instagram, le pueden pagar a Facebook. Ah, sí, le metes lo que le llaman. Yo no le puedo pagar porque son armas. Oh, sí, sí, güey. A Facebook menos, yo no puedo. O sea, Instagram, Facebook, yo no le puedo meter un peso. ¿Cómo le llaman? Le llaman pauta, ¿no? Pagar pauta. No puedo meterle un peso. No puedes, güey. Yo dije, pues voy a promocionar estos videos. Sí, mil, dos mil, dos mil varos al mes le metes, varo. No se puede, güey. Nuestros temas no se pueden. Entonces, es ahí por eso que es diferente la curva de crecimiento. O sea, uno es orgánico, que somos tú y yo. O sea, nos ha costado un huevo y no lo ganamos. Es el crecimiento que te lo has ganado poco a poco. Porque la gente se fideliza contigo, le gusta tu comentario, le gusta esto, le gusta, no sé, algo le gusta de tu contenido. Y hay otros que, pues sí, pues sí van ganando, pero también le van metiendo billete y pues se van haciendo. Y los muestra más, güey. Al güey que le mete billete, lo muestra más. Yo, pues sí, yo en mi caso, güey, que pues lo veo, güey, lo veo en el canal que, en este canal que está monetizado, yo cuando subo videos, pues le pego al CEO y se van para arriba. Y pinches, güey, SkyWay, con canales más chicos, como están monetizando, güey, pues para YouTube son prioridad, güey. Entonces, dicen, este güey está monetizando, tengo publicidad en sus canales, échalo. Entonces, emparejan con mis videos, güey. Entonces, digo, no es envidia, pero para que sepan cómo funciona. Puede haber un canal de 500, de 1,000 suscriptores, güey, que si, bueno, de 1,000, de más de 1,000, que ya si está monetizando, al estar monetizando, güey, le da más vista, güey. YouTube le da mucho más vista, güey, a este canal. Sí, 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 sí. Y como dices, si le metes pauta por no ser un tema. No, y es negocio, a fin de cuentas, para ellos, para todos llega a un punto donde hay negocio, ¿no? Entonces, a ver, seamos honestos. O sea, aquí nadie es madrecita de la caridad, ¿no? Sí, no mames, o sea, tienes que comer, güey. Creo que el único que lo hace así como madrecita de la caridad es un músico que se llama El Chombo, no sé si lo has visto. Te lo digo, El Chombo. No hay mi pinche vida, güey. Bueno, ese güey habla de música y no a drogadictos, no a músicos. Este cuate habla de música y toda la cosa, pero no monetiza, y él dice, pues yo ya hice todo el barro de mi vida, o sea, yo no necesito monetizar. Es como Rosarín, güey, ¿conoces a Diego Rosarín? Ándale. Que apenas salió y se hizo viral, güey. Ese güey también nadie lo conocía, güey. Sí, porque se aventó un tiro con el Carlos Muñoz. Y ya después lo empezó a seguir, güey, y si es una pinche reata, pero en la filosofía, no le entiendes pura verga, güey, lo que dice, pero es una verga, güey, sí, sabe mucho, y a ese güey le dijeron, ¿por qué no monetizas? Porque no es mi interés, mi interés es transmitir mis conocimientos a la banda. Sí, claro. Pero sí, güey, ya después salió todo el pinche business de que fue una finanza entre Carlos y ese güey, porque tenían un, el fin de semana tenían un evento de 24 horas y estuvieron transmitiendo todo en vivo, y ya que se acabó el evento cortaron su vida y decían, a la verga, vámonos. Sí, sí, sí. Y sus chavos van a la misma escuela, ya. Sí, son brothers. Es como nosotros, güey, no, es como nosotros, somos valedores. No, es justo eso, imagínate que yo me peleo contigo y te empiezo a tirar cagada y tú te peleas conmigo y empiezas a tirar cagada y toda la cosa y todo el mundo va a ver, ¿quién será ese pinche simio que le tira el ovidio? ¿Quién será ese ovidio que le tira el simio? Y pum, 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 nos lo estamos capechaneando y luego sacamos un video donde... Somos bien a toda madre. Somos bien brothers, ¿no? Ah, ¿cómo ven, pendejos? Como el de Leipstein y el... ¿Cómo ven, pendejos? Sí, soy pedote. Ah, ¿cómo ven? Sí, 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 es pedote. Oye, tú en una de las conferencias de esas abrazado del... O sea, no me hambre, güey. Y ahora el alcohólico, no, güey. También se merece, güey. No, pues así es esto del YouTube y pues bueno, pues ahora sí que te hace, te hace estar generando contenido constantemente porque pues es como una novia celosa, ¿eh? Tú dejas de subir videos y no sé si a ti te pasa igual, digo, a la gente le llama más la atención las pistolas que los cuchillos definitivamente, pero llega un punto donde dejas de subir videos constantemente y te empiezas a ir para abajo o te esconde o vuelves a subir un video y en vez de en unas horas tener mil, mil y feria de gente, en unas horas tienes 200 personas que dices, ni siquiera el 10% de mis suscriptores, ¿qué está pasando? Sí, sí pasa, güey, sí pasa. Y es que tienes que chingarle, mucha gente piensa, yo subo un video y a la verga, no, es pienso en el tema. Exacto. Veo cómo chingados lo voy a grabar, necesitas tener tu equipo, configurar tu equipo, lo grabas, después tener unas horas para editarlo, subirlo, ya que lo editaste, lo subes, hacer una miniatura, lo renderizas, lo subes, miniaturas, pantallas finales, texto en la descripción, frases o palabras clave, ¿no? Exacto. O sea, es una chamba, güey, que un pinche video se chinga 6 horas. Ahora, es lo que la gente no ve y de cierta forma te lo recrimina. Ah, ¿qué? Tú eres un edecán y nada más sales. No, güey. Acá atrás. O sea, si eres como un edecán, güey. Sí, pero un edecán no se chingó estudiando a ver cómo editas un video, cómo conectas todo este pedo. Eso te lo puede hacer cualquier... Sí, pero te va a cobrar, güey. O sea, todo, todo conlleva o una curva de aprendizaje que lo puedes hacer tú o le pagas un culero como... No sé, me imagino que Luisito Comunica no se ponga a editar ese güey. Yo le estoy pagando a mi chavo, güey. ¿Los tienes ahí? Bueno. Sí, güey, Luisito Comunica dijo apenas que tenía un güey que le edita, ¿sabes? Un chingo. Un güey, no más. Desde que empezó ese cabrón. Desde que empezó tiene un güey que le edita. Sí, sí, sí. Claro que puedes esperar, hijo de su puta, güey. Tiene todos los suscriptores del país. Sí, claro, claro, pero al punto que voy a decir... Tiene más suscriptores que gente que fue a votar, güey. No, hay más suscriptores en su canal que gente viviendo en algunos países, güey. Sí, güey, está muy cabrón ese güey. Sí. No sé cuánto tenga, pero ya tiene como 40, güey. ¿Tú cuántos tienes ahorita más o menos? ¿Cuántos? 130. 133 mil. Agárrate un estadio. 133 mil 412. ¿Cuántos estadios puedes llenar ya, güey? Uno. Eso se siente chingado. Ay, con su pinche madre tantos. Voy a ser como Carlos Muñoz. Se jalen mis 10 dólares. Que cada quien vaya a tu funeral con un beso. Con un dólar. Con un dólar. 130. Bueno, 130 mil dólares y es una... Ya no te vayas tan lejos. Cada quien me invite un día a comer a su casa, güey. Ya tengo para comer. De aquí por vida, güey. De aquí por vida. Enchiladas, por favor. Unas enchiladillas. De mole poblano. Oye, güey, ¿tú a qué red social le pegas más duro, güey? YouTube. ¿Tienes Face, YouTube e Instagram? Tengo Face, YouTube e Instagram. Este, le pego más duro a YouTube. Instagram lo alimento solamente con historias. De repente cuando hago un buen trabajo o hay alguna colaboración con alguna marca, subo fotos a mi perfil y tengo mi grupo de W Knives. Grupo de W Knives en Facebook. Ahí interactúo bastante con la gente. Y también en la página de Facebook. O sea, son como que... Pues ahí las voy capechaneando. Ya es que ahora se hilan las dos, ¿no? La de Instagram con Facebook. Con Face. Fíjate, yo desde TikTok, güey, si tú creas tus videos de TikTok, desde ahí mismo los avientas a las historias de Instagram y de ahí mismo a Face y utilizas las historias en las tres. Pero ahí viene la historia maligna de TikTok. TikTok. Fíjate que TikTok, yo empecé hace... Antes de que se hiciera viral TikTok, yo ya empezaba a hacer videos. Pero video que subía, video que me borraban. Porque no cumple las normas. Cortando papel. No puedes subir un cuchillo, sí. No puedes. O sea, cuando tú sub... Hay... Ese es odio contra las hojas. Tienen odio contra las hojas de los cuchillos TikTok. Y es un algoritmo que la gente no entiende. Hay ahorita muchos influencers de TikTok que no entienden que no les ha costado nada. O sea, TikTok... No, no, no tiene nada que ver con la chamba. Se hizo exitoso porque a todo mundo lo hace viral. A todo mundo le levanta 5 mil suscriptores en chinga. Sí, güey. Pero ¿cómo vas a generar contenido si ese contenido te lo borra y te lo censura y te dicen todo el tiempo? No, 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 no. Esa manera está hecha para putear, para bailar. Sí. Para bailar, güey, para putear, para echar chistes, güey. Definitivamente la gente no quiere aprender en TikTok. No está mucho para aprender, no está... Solo conozco al licenciado Dacor, es el único que es famoso ahí en TikTok, así, de los güeyes que da teoría de... ¡No! Oiga, abogado puede hacer esto, no. Pero ese güey... Ahí está una parte de... de... de payasismo que le gustó... A la gente, güey. Está bien. No, ten cuidado. Pero no habla de unos temas como los nuestros, ¿no? Sí, armas y cuchillos, ¿no? A mí me borraron por una viejita, una viejita andaba echando pinches plomazos al cielo, pum, 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 quién sabe dónde, y cuando se gira ya se le acaban los tiros, y bueno, no se le acaban, eran como 5 tiros, gira contra todos. Y yo dije, no mames, casi la viejita mata a su... a su nieto, hijo de la chingada, y está disparando al cielo. Y la verdad es que... que me censuran a mí. Y dije, no mames, estas mamadas. A mí me castigaron, la primera vez que me castigaron es porque agarro una hoja de papel, la suelto en el aire y la corto de una con el cuchillo. Y con eso... Y se ve como se van las dos hojas así. Y dijeron, no puedes. ¡No! Casi, casi, no hay periódicas en el hocico, güey. Sin duda son mamadas. Dos días sin publicar en TikTok. Y aparte está cagado porque hace un güey que habla así como que... Es de Monterrey, el Roberto Martínez es de Monterrey. No, pero como que tiene un déficit del habla, ¿no? O sea, como que tiene... No, dice que sentó mucho la IC. No, como que se le atrasa. Pero ya, ya, está bien cabrón, güey. Ya es una entrevista. Pero es que es lo mismo, o sea, está generando un contenido que... Que, pues, no es altisonante con nadie, ¿no? Pues es que es con todos, güey. Es güey. Te lleva al Rosarín, te lleva a güeyes bien pesados, güey. Lleva güeyes también... Lleva rockeros. Lleva de todo tipo, güey. La verdad es que... Hay güeyes que sí, digo, no mames, a mí no me gusta mucho el rock, no me gusta mucho el rap, el hip hop, el... Ahora que te invita a ti... ¡Qué pedo! ¡Hijos de su puta madre! O sea, mamás, no, güey. No me gusta mucho. Oye, ¿tú puedes poner tu rola que te hicieron en los videos o te desmamos? Sí, güey, no, sí puedo usarla, güey. ¿Así? Sí puedo usarla, güey, pero pues no mames, güey, me da pena, güey. Que sí, güey, vaya a ser del pinche cártel del noreste, güey. A la vez que... Está chingón, porque luego llego allá, pues, ya al lugar donde es mi mujer, allá en Tlaxcala y por Huamantla. Y luego los sobrinos, tío, tío, su rola. Ah, güey, güey, échame mi rola, güey. Nada. Está chingón. Apenas mandé a hacer... Un abrazo, Emilio. Muchas gracias por mi rola. Y toda la banda de Double One. ¿Double One? Los voy a demandar, güey. No, apenas mandé a hacer mi... Una rola de intro, no sé si la pudiste escuchar. No la he visto, güey. Me la hizo un cuate que hace... ¿Pero ese intro es nueva intro? Ajá. Musicalización de películas, series. Me la mandas, güey, en Drive y la subimos acá. Sí, sí, sí. Nada más hay que... El trato es poner los créditos de ese vato y ya. Me hay que quitar los datos del dueño, güey. Esos son los datos del dueño de la... No, sí, güey, me la mandas y la subimos, güey. A ver qué pedo. Sí. Nah, pues está cabrón, güey. Entonces ya llevas... ¿Cuánto tiempo lleva entonces tu canal? Pero ya, ya tu canal como canal. Fíjate, el canal como canal... Bueno, el canal tiene seis años de que empecé a subir contenido de cuchillos. Y ya canal como canal así de dedicarme, de que ya es... Yo a Batrón no relampagueé, yo subo video. Pase lo que pase, yo subo video. Por lo menos uno o dos a la semana, ¿verdad? Sí, sí. Y los viernes es de live con toda la banda. Del en vivo, del en vivo. O sea, es lo que decías, renuncia uno a ciertas cosas, güey. Sí. Los viernes la banda anda en la peda y anda en el desmadre, güey. Renuncias al viernes de la peda, güey. No, pues ya van tres temporadas. Cada temporada tiene 30 capítulos. Y ahorita estoy en la cuarta temporada, en el décimo capítulo. Sí, ya ves que eres como Netflix, güey. Sí. Y luego me levanto a las dos, tres de la mañana. Digo, voy a echarme una pinche mierda, güey. Y vas a mierda. Y dices, déjame, voy a regresar el celular. En línea. Digo, este hijo de su puta madre no duerme. Sí, sí. Soy vampiro. Mota cabrón, güey. Soy vampiro. Oye, ¿en qué te late editar más? ¿Mac o Windows? Mac. Mac. Voy a explicar el por qué. Antes yo editaba en Windows, cuando empecé. Editaba en una computadora gamer. Y usaba el Sony Vegas. Que se los usa un chico de gente, güey. Y me gustó bastante, me gustó bastante. Pero de repente, cuando empiezas a ver que tu computadora se empieza a... Se mueren, güey. Si les metes algo muy cabrón, se mueren. Y aparte, yo siempre fui de computadoras de escritorio. Nunca me gustaron las laptops, hasta ahorita. Tiene muchísimo más power una de... Exacto. Y en el instituto donde yo trabajo... Soy director de un instituto. Soy director de un instituto. Este, me dieron una Mac. Y entonces empecé a editar con eso y dije... ¿Qué cosa? Y empecé a hacer comparaciones. También mi computadora ya era viejita. Pero este, esta Mac se la aventaba. Ya era una MacBook Pro. Y empecé ahí, empecé ahí, empecé ahí. Y dije, pues ya. Y ya le agarré todo a la maña. Ya vi todos los videos de edición. Ya... ¿A un monitor, güey? ¿El monitor nomás de la lab? No. ¿Usas otro monitor? Tengo dos monitores. Sí, a huevos. Es de ese es de ley. Sí, tengo dos monitores. Pero tú usas una MacBook Pro, no una Mac Pro. Exacto. Una MacBook Pro. Este... Y esa va conectada al monitor. Que es un monitor así. Y entonces ya estás editando todo. Sí, a huevos. Es bien cómodo, güey. Y jalas a... Son cositas, güey, que se va clavando uno. Te vas metiendo a este pinche mundo y dices... Una buena compu. Y hasta el año pasado yo dije... No necesito la Mac más mamalona. No lo necesito. Y el año pasado, que ya empecé a hacer transmisión en vivo. Pero ya en forma, con la cámara 4K y toda la cosa. Que empecé a ver que la otra ya empezaba a toser. Dije... Sí, a huevo. Pues ni modo. Ahí va toda mi quincena. Sí, no mames. Vamos por una más. Yo igual así con los micrófonos. De repente vi que no jalaban. Y dije, estoy grabando bien culero. Pues unos micrófonos. No, pero... ¿Te das cuenta en tiempo real? Sí, le vas metiendo, güey. O sea, un video de 20 minutos. Me tardaba yo renderizarlo una hora. No, yo una computadora renderizando una hora. Una normal andas quemando, güey. Sí. Tienes que ponerle abajo hielera. Ándale. Sí, no taxis se protegan, güey. Y ahorita esta se los echa en 8 minutos. No mames. Sí, yo lo veo con la compu de mi chavo. Mi chavo tiene una gamer. Si lo veo con la mía. La mía es gamer, pero es lap. Ajá. Es una Legion 720. La chingón, la verdad es que sí. No, está más chingón que esta. Esta es la otra en la casa. Pero la de mi chavo, no mames. Le llevo los videos que la otra se chinga 20, 25 metros. La de mi chavo se chinga como dos. Y fresca y de colores. Esos pinches ventiladores. Fíjate que hablando con los de Mac, me dijeron, es que la que tú tienes, es el tope de línea de todas las MacBook Pro. Ah, se compraste la de hasta arriba. La más tosca que existe, esa la tengo yo. Y esa es con la que edito y no me duele. Con la que las todas. No, la verdad es que sí se rifan. Sí, esta MacBook Pro, la que uso aquí para de vez en cuando grabar pantallas. Es 2011 y se rifa. Lo que no hace, no edita videos. Pero para chambear se edita. Yo hice la cuenta. Yo hice la cuenta. Dije, a ver, esta vamos a diferirla. Años útiles me va a dar tres años. O hasta más, güey. Yo creo que hasta más, ¿eh? Porque la vez que 4K. Y dije, pues no. No pagas nada. Sí, ya cuando le sacas un, que dices, va, la voy a usar. Pero luego cuando hay, por ahí tengo una sobrina que a huevo. O sea, para el fashion no es. Yo tengo una sobrina que a huevo quería una, una, entró a la prepa. Y a huevo quería una MacBook Pro. Y le digo a mi prima, no, la neta es que, no mames. O sea, para un morro de prepa, una MacBook Pro es una mamada. O sea, una MacBook Air se me hace un exceso. La neta es que comprarle una Windows. O sea, la neta es que cuando ya te dedicas a este pedo, o sea, si meterle un buen equipo es esencial. Esencial, esencial. Una buena cámara, un buen micrófono. La cámara, ¿cuánto grabas? ¿A 10, 80, 60 cuadros o grabas a 4K? Estoy grabando a 4K y hago lo bajo. Y este, ya en edición bajo a, a 10, 80, 60 cuadros. Pero te quedas el contenido real grabado a 4K. Sí, exacto. ¿Qué, este, respaldas en qué discos? Deja, te vas a tener un chingo de... Tengo un disco duro pasado de lanza. No sé ni cuántos teras tiene. Pero sí está pasado. Se necesita agua esa más. Y lo mando, y lo mando, y lo mando, y lo mando. Y ahí tengo mis masters. Hubo una época donde borraba todos los masters. Pero ahorita que los tengo en 4K, pues van para allá. Pero son videos de 30 gigas que dices... Sí, no mames. O yo también cuando empecé a grabar a dos cámaras... Igual, güey. A veces en muchos videos ni las he usado a las dos, güey. Porque me queda culera la grabación. Pues porque está prendiendo uno, ¿no? Claro, claro. Y pinches carpetas de 50, 60 gigas. Y dices, no mames. Sí, sí. Se van al pito y dices, pues no. No sé, y se te empieza a trabar y... Yo tengo dos discos de 4 teras. Dos y dos. No creo que pinche marca son. Pero son dos para tener uno respaldo. Uno está en la oficina y el otro está en el cantón. Sí. Y ahí tengo todo, güey. Y trato de respaldar cada semana bajo todo. Y lo respaldo. Porque un día vale madre. Es todo tu trabajo, güey. Esa madre un día tiembla en tu casa. Se cae en tu cantón. No, y lo que puede pasar es que un día YouTube se vuelva loco y te borre todo. Y tú ya tienes tu contenido, güey. Y ya tu contenido te tienes que migrar a otra red social o a Vimeo. No sé cómo se van a decir. Vimeo es otra de videos, ¿no? Sí, es otra. No, no es que YouTube está pelada que haya alguien que la desbanque. No, pero me refiero que se enoje contigo, que diga, no, hiciste esto, hablaste de tal cosa y vas para afuera. O sea, pues hay canales. ¿Conoces, conoces al Gus Gris? No. Sí, güey, hace también más. Ah, sí, 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 uno que hace bromas, ¿no? Hace bromas incluso a secuestradores y la verga. Sí, sí, sí. Tiene un canal desmonetizado de tres millones de seguidores, güey. Dice, me lo desmonetizaron por una broma. Y no hay modo, güey, que los hagas entrar en razón, güey. Está desmonetizado. Sí, sí. Ahí está. Y me abrí otro nuevo. Algo que es bien importante. Fíjate, la gente que tiene canales de YouTube. Ajá. Y no sé si también tú sigas ese consejo. Bueno, no es que si tu teléfono lo tienes en plan. Ajá. Ah, bueno, está bueno, güey. Porque muchas veces, güey, para recuperar tu cuenta de Gmail o de tu canal, te mandan un mensaje, güey, o te mandan una doble verificación, güey, a tu celular. Ahí se le pasó al Gus Gris, güey, y se fue al Zócalo y su teléfono era de amigo kit, güey. No estaba su nombre. Y perdió el número. Un chingo de años con ese número. Que se lo sacan en el crucero, ahí en Reforma, en Eje Central. Ah, sí, yo sigo un chingo de canales. Que se lo roban, güey. Y dijo, vierga, no mames. Y luego, para recuperar mis contraseñas y todo el pedo de YouTube, fui a la compañía de telefonía. Ah, fíjate el cel. No mames, es que no está su nombre, joven. Pero me lo acaban de robar. Pero no está su nombre. Ves que era amigo kit. No, es que tiene que venir a ponerlo como... Y ya les metió papeles, todo el pedo. Les dijo, mire, mi canal es así, así. Habló con unos gerentes y se lo pusieron a su nombre, güey. Dijo, no lo bloqueen, no lo vamos a bloquear. Y mientras no lo bloqueemos, se lo podemos poner a su nombre y después lo reseteamos y ya se lo damos. Entonces eso es algo muy bueno, güey. Si tienes un canal de YouTube y nos estás escuchando, cómprate un celular o tu celular que lo tienes en amigo kit. Ve y mételo a un plan, vale la pena, güey. Porque con esa madre vas a recuperar tu cuenta. Si no, un día te la pelas. Nunca te ha pasado, güey. Estás dormido y despiertas el otro día y te... Mi canal pasado. Mi canal pasado, ¿así se fue? Pero estoy hablando y te voy a poner unos putados. No, güey, nunca te ha pasado que despiertas en la mañana y ves tu celular y dices, no mames, hubo un intento de ingreso a tu cuenta de YouTube. No, jamás. A mí me pasó en una de Face. Me cagué. Dije, no mames, hijos de puta. Y sí, güey, luego voy a poner verificación en dos pasos, güey. O sea, si decía, no, un intento de entrada desde Guerrero, güey. Y otra vez uno desde Taiwán. Dije, no, hombre. O sea, si hay güeyes picando piedra, güey. Si hay güeyes picando piedra, a ver dónde se coge. Yo lo tengo de tres pasos. ¿Qué es? ¿A celular? Tiene que llegar un mensaje al celular. Llega uno de verificación al correo. Y no solo eso, sino que para que puedas entrar, te pide del Google. Pues hay un Google Codes o algo así. Ah, ok, sí, güey. Y te manda un código, güey, sí. Te genera un código. Sí, sí, lo sé. Entonces, si no lo tienes físicamente, te la pere. No, sí, güey, está cabrón. Sí, en Facebook hay un generador de códigos. Sí, ¿no? Y te quedas así de, uy, güey. Sí, a huevo. Está cabrón, ¿verdad? Pregúntame, pregúntame. Ah, está muy bien. Te veo cara de preguntón. No, mames, es que ya te hice todas las pinches preguntas que puede haber aquí, güey. Pero, o sea, hasta te pregunté cosas de más, güey. La de que si eras alcohólico, güey. Esas salieron hasta extras. ¿No? Bueno, pues la neta es que creo que ya agotamos los 15 puntos del día, güey, como diría el INE, como diría el Consejo Electoral del INE, los consejeros electorales y el presidente consejero. Ah, es que yo estuve un tiempo en el INE. De hecho, a mí me tocó conocer, güey, a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE actual. A mí me tocó ese güey, yo cuando trabajé en el 99, yo a ese güey lo conocíamos de que pasaba. Y bueno, ¿sabes cómo está enfrente de nosotros? Estaba Chavillo ese güey. Yo creo que era jefe de departamento, güey, cuando yo estaba en la policía, güey, en el INE. Órale. Un saludo a toda la banda que estaba ya con nosotros en el INE. A todos los del INE. Pinche César. Un saludo a César Galicia. Y este, yo conocí a ese güey, a José Walden Berkarakovsky, a Fernando Sertuche Muñoz, creo que se llama Fernando. Pues güeyes pesados de ahí del INE, güey, eran bien buena gente, güey, el INE totalmente distinto. Y hoy en día ese güey es este, el presidente, güey. Fíjate que yo hace cuatro años desconecté la tele, hace cuatro años no veo nada de Ah, yo tampoco tengo tele, güey. Y no veo noticias, no veo nada, nada, nada. Yo puedo por Netflix, Amazon Prime. Exacto. Y YouTube. Exacto. Y para dormir TikTok y para cagar a veces también. Para el TikTok. ¿Sabes que TikTok sí te divierte? Sí, o sea, y aparte no te pasa que estás viendo y de repente es como un viaje en el tiempo, o sea, de repente, ¿en qué instante son las dos de la mañana? Es que ya hasta te decía que te iba a pagar, güey, ¿no? ¿Viste que TikTok iba a pagar, güey? Iban a pagar por tiempo de reproducción, güey, TikTok. Sí. Es una mamada, güey, pero ahí, güey, que así se chingan cinco, seis horas al día. Sí. Ya les pagaron dos pesos, güey, a lo mejor es una buena inmersión, güey. Dos pesos. Sí, güey, es una mamada lo que te da, güey. Oye, como los güeyes estos que hacen criptomonedas, ¿no? Que gastas más de mil varos en luz y te dan. Es un buen tema, güey, es un buen tema, güey. Son temas que he platicado con mi chavo. De esos temas que, pues, mi chavo, yo todavía, yo soy ingeniero en sistemas. Ajá. Entonces, pues, estoy medio apegado todavía a la cultura de la tecnología. Tú también, güey. Claro. Estamos en una generación que está entre la anterior y la... Entre lo viejito, que andábamos en bici. Ajá, ajá. Y en la tecnología, güey. Sí. Es que nosotros... Y luego me dice que la minería de datos y la verga. Y dije, bueno, mames, que se acabaron, papá. Como mi chavo está bien metido en los videojuegos. Le encanta Warzone y mamá de media. Papá, ¿qué crees que están agotadas a nivel mundial las pinches tarjetas de video chingonas? Las de NVIDIA. Y de, no, mames, ¿cómo crees? Sí, porque es que los que están minando criptomonedas y dijo, hola, hay que empezar a hablar más con los morros, ¿saben? Un chingo de cosas que... Sí, 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 sí. Sí. Yo ahí metí unos pesitos a ver qué tal le va. Ah, no mames, ¿a poco así has invertido en esas mamadas? Sí, sí, sí. Yo nomás... Es que mi primera carrera es matemáticas, entonces mecé todo eso de memoria. Ah, no mames, fíjate, yo esa mamada así de las criptomonedas, no, no, no... Medio ubico, ¿qué es este...? Pues las monedas virtuales hoy en día. Bueno, no matemáticas, actuario, actuario orientado a finanzas y economía. Ah, ¿eres actuario, güey? Sí, sí. Esa es la primera carrera. No mames, ¿y por qué eres director del G.A. González, güey? No me entiendes. Porque también soy doctor en nutrición. No, 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 carajo. Está cabrón, güey. Y cuchillero de noche. Sí, güey, porque te llegas y eres como yo, güey. Yo llego y ahorita voy a guardar todo mi pinche contenido, lo paso a la compu. Sí. Y a lo mejor llego al rato, ordeno mis carpetas y a lo mejor mañana temprano le andamos dando edición. A darle. Sí, güey, güey. ¿No te ha pasado que estás editando y los ojitos así como que ya te empiezan a suichar así? Pero estás bien, güey, estás... Sí. A mí me encanta, güey, este pedo. La vez que... Mira, yo no me quejo. No cambiaría mi vida hoy en día, soy muy feliz, güey, con lo que hago. Y es lo que me importa. Sí. Yo creo que eso es lo máximo, ¿eh? Fíjate que el otro día hablaba con mi mamá. Mi mamá ya tiene 71 años. No, no la quiero cagar. 70 años, tiene 70 años. No, güey, ahorita madre. Tiene un putazo, güey, hijo de esto. Y este... Y me dijo, ¿qué harías? Y te voy a hacer esa misma pregunta a ti. ¿Qué harías si tu yo, tu Tom Simio Chaney, de 11 años, se te presenta y te dice... No, mami, qué huevos has hecho de tu vida, güey. Qué mamada sigues haciendo, güey. ¿Le quedarías bien o lo defraudarías, güey? No, yo creo que le quedaría bien, güey. La verdad es que yo... No es por echarme flores, pero la verdad es que soy una persona responsable. Le chingo con mis chavos. Le chingo a mi chamba. Soy medio huevón. Mi hija siempre dice que no tiendo mi cama y de ahí no me baja de... Es que eres un huevón. Tú a mí no me digas que me vete a bañar temprano porque tú no has tenido tu cama. Pero la verdad es que... Le chingo, no soy pedote, güey. Soy responsable, güey. El único vicio que tengo hoy en día son mis redes sociales. Es un vicio... ¿En qué le habrías fallado a tu yo de 11 años, güey? ¿En qué le habría yo fallado? Yo nada más le he fallado en dos cosas. A mi yo de 11 años. A lo mejor que sí. A lo mejor luego le dedica uno mucho tiempo a esto, güey. A lo mejor tú no tienes chavos. Pero a lo mejor yo le dedico mucho tiempo a este pedo. Y a lo mejor con mis chavos he convivido menos. Por meterme más en un pinche escritorio, más en una compu. Por llevar información a toda la banda que nos ve. A lo mejor le he dedicado menos tiempo a mi familia. Yo creo que ahí sí, sin duda alguna, sí me pondría un tache. Pero hay algo que tú hayas dicho de 11 años. Es que yo quiero hacer esto de grande. Es que yo dije de chiquito que quería ser policía y ya fui policía. Y hoy en día conozco un chingo de policías. Y me hubiera gustado ser de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. Pero nadie me lo inculcó. Pero creo que la verdad es que soy feliz, güey. Es lo más importante. Creo que soy feliz, güey. Es que eso es todo. Eso es todo. Sí, la he cagado como toda la gente. La hemos cagado en el camino. Hemos tenido pedos. Si no la cagas, no aprendes. No aprendes. Eso es todo. Exactamente. Cada fracaso es un aprendizaje, güey. Sí. Y te lo inculcan desde chiquito. Pero la gente que chiquito lo tiró a mierda, no lo aprendió. Cuando tú repruebas un examen, ¿qué hacías? O sea, la chingada de cajón, ¿no? Lo reprobé. Agárralo. Ven que la cagaste y solo estudias eso, güey. Eso me pasó cuando reprobé. Es lo que hay que hacer. Yo reprobé cuando estábamos estudiando en la prepa, güey. Ya era ya para salir, güey. Reprobé cálculo, cagón. Pierga que mi mamá me mete a clases, güey. Con un güey que se llamaba David o Daniel. Que le rentaban mis abuelitos ahí en Xochimilco. Pierga, salí tan filoso, güey. Que en el pinche extraordinario saqué 9.5, güey. Ómala. Y el profesor le dijo al salón de mi canal, mi canal sin saber. Les voy a decir que un cabrón hizo historia. La neta es que es el primer ojete que me saca 9.5 en un examen extraordinario que está bien cabrón. Son 20 ejercicios de cálculo diferencial e integral. Falló en uno y falló por una pendejada. Si no, me saca el 10. Cambiaste un signo. Y dijo mi carnal, ¿qué crees, mamá? Que llegó mi maestro y que nos dijo esto y esto y esto. Y le enseñé mi examen. Mira, güey, aquí está el mucho pendejo que hizo historia. Hoy en día ya no me acuerdo de esas mamadas. Hoy en día ya no sé sacarlo. Nada más veo que mi chavo está estudiando esa madre y lo veo que sufre y digo, no, mames, súfrele, güey. Así es este pedo, güey. Porque el maestro que me enseñó a mí ya no está. Y yo ya no me acuerdo. Y bueno, señores, si les gustó este contenido, déjenos todos sus comentarios. Si quieren que volvamos a invitar al buen Obi-Wan, que no vía COVIDio, aquí a la oficina, aquí a la guarida del mono, déjenos las preguntas. Les vamos armando un cuestionario. ¿Qué quieren ver? ¿Qué temas les gustaría ver de cuchillos, navajas? Que nos traiga un día una colección. Y les decimos para qué son, qué tipo de navajas, de dónde vienen. ¿Y usted hace otro rol? Claro, sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido, mano. Y aquí venimos a cotorrear un rato. Como debe ser, canejo. A monear. A monear, güey. Ah, no mames, a huevo. A monear. Esta pinche sección la acabas de bautizar, se llama moneando con el mono. Moneando con el mono. Moneando con el mono, huevo. No, sí, güey, así se va a llamar. Así es. La acabas de bautizar ahorita mismo, güey, te lo juro. Ya quedó en vivo. Llevo tres, cuatro pinches días pensando la entrevista con el mono. Las pendejadas, güey, ¿no? Ajá. Pero moneando con el mono es de las mejores. Y voy a poner un kilo de estopa ahí en medio, güey, siempre. Para recibir a la banda un litro de tíner y una estopa. O sea, la neta que sí. Oye, ¿y esta estopa para qué? Para que empieces a monear. Para que sí llegues y te aflojen las pinches ideas, güey. Te voy a recibir con peyote y la chingada. Pues ya está, chicos, ya saben. Suscríbanse en mi canal. No les cuesta nada, es gratis. Nos ayudan un montón. Totalmente gratuito. Dejen un like, compartan. Y déjenle por ahí sus comentarios al güey, no bien, güey, que no vi. Vayan al canal de Ovidio, por favor, toda la banda. Y escríbanle, venimos de parte del mono. Te acabamos de ver en la moneda con el mono. Eso sería bueno que pongan, vengo de la moneda con el mono. Vengo de la moneda con el mono. Así es. Pónganle y a lo mejor luego hacemos una pinche rifa para toda la gente que haya escrito ese. Buena idea, buena idea. Ese término, ¿cómo ven? Hasta un cuchillito me dan ganas de soltar por ahí. Ah, un cuchillito, podemos hacer un cuchillito versión de doble un ice y a de 360 mx. Y lo rifamos aquí con toda la banda. ¿Cómo ven, señores? Y lo mandamos a donde chingado salga. Así salga para Holanda, para otro país. Nos internacionalizamos. Pero que pongan, vengo del canal. Vengo de moneando con el mono. Así es. Vengo de moneando con el mono. En mi canal, en los comentarios. En los comentarios. Cualquier video, agarren cualquier video. Que sea. Del canal de Ovidio, porque este se va a subir aquí en el canal. Pero suban cualquier, agarren cualquier video de los recientes de Obi-Wan Kenobi. Van, se suscriben. Le ponen a la campanita todas. Y le ponen, vengo de moneando con el mono. Con el mono. Señores, muchas gracias. Cuídense mucho. No se corten. No se corten. Ya ven que queda uno feo. Ahí la vemos. Cuídense. Hasta la próxima, mis huepics. Les mando un tiro, donde lo quieran. Les mando una mona, donde la quieran. Un huevo moneando con el mono. Te rifaste. Se rifó este cabrón. Lo volveremos a invitar a huevo. Que sí. Vámonos. Seließ. Gracias.